y ok estamos ready estamos listos es que no entiendo pinche clima está muy muy cambiante pero bueno y apagamos el aire un ratito y dejamos el ventilador más que una de este de qué onda mi estimado este carina bienvenida domingo me mordió la nariz un perro me tuvieron que poner puntos pero no me dejó chueca comando todo bien todo bien carina ojalá que te recuperes muy muy pronto de lo que te pasó y mucho ánimo ay wey se siente frío se le ve el bulto guan ah bueno vamos a dar inicio van a vamos a comenzar con los vídeos de el día de hoy es viernes hoy toca ver vídeos vamos a ver qué tal se ponen vamos a ver vídeos de alberto el arco vamos a tener vídeos de el mejor de méxico obviamente alberto el arco el mundo de cabeza el diablo el diablo ay diosito el demon hasta me dolió el pecho hijo su puta madre por el frío wey ya me dio frío será porque vamos comenzando con la hora macabrona que me haya dado frío hola chavalón pero hasta se me puso la piel chinita ahora sí como dicen por ahí del frío y todo el pedo ya es cobi no 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 cualquier que la boca se te haga chicharrón tú a pero bueno vamos a ver vídeos de droz hay vídeos interesantes de droz también van a los también lo vamos a ver vamos a ver vídeos de brekman de pasillo infinito de ricky velásquez de bueno voy vamos a ver un vídeo si vamos a ver de brekman también vamos a ver muchos vídeos el día de hoy vamos a tener un viernes de terror espectacular terrorífico con mucho mello así que espero que estén preparados como cada cada viernes les hago la recomendación atenta y cordial recomendación de que si en ese momento hay tim no subió en tim el día de hoy no bueno en esa semana no subió que si hay alguien en ese momento que padezca que sea sensible a ese tipo de situaciones ese tipo de vídeos por favor que le baje el volumen a decir porque se va a poner muy muy pesado el ambiente por todo el terror que se van a manifestar todos los espíritus que se van a manifestar en ese momento por lo cual yo no me hago responsable de cualquier situación que les llegase a pasar yo les estoy avisando y como dicen por ahí bajo como como era el sabio proverbioso refrán sobre aviso no hay engaño que porque probablemente aquel que sufra que sea un poco más débil que tenga la cordura baja los espíritus chocarreros vayan a visitarlo y se le venga se les vayan a aparecer ok déjame es un poquito que el brillo ahí está para que sea un poquito mejor entonces yo si los visitan los fantasmas y les hacen travesuras se les manifiestan de alguna u otra manera bueno no es mi no es mi culpa yo les estoy avisando de una pero ahora vamos a comenzar hay vídeos de vamos a comenzar con el de con el de dónde está mundo de cabeza mundo de cabeza a ver qué tal un mundo de cabeza el escalofriante vídeo de casey el escalofriante arlequín de jay no hayamos visto algo así sobre sobre ese sobre ese de jay pero bueno cualquier repollo que vaya saliendo lo vamos a ir a ir este adelantando ok para que no haya no haya pedo ajá videos vamos a ver este vamos a subirle la musiquita no escucha el ventilador de fondo no verdad dejen la la mejor persona del mundo que más me que pasó con más duque chavales tranquilos no escucha el ruido del ventilador de fondo verdad va todo bien no va perfecto entonces continuamos con los vídeos de el día de hoy vamos a vamos a dar inicio mejor dicho vamos a ver a mundo de cabeza ok que dice mundo cabeza el título del vídeo es el escalofriante muñeco de jay esto pasa esto pasa cuando lo veo no cabe duda que lo desconocido en muchas de las ocasiones inspira cierto terror esta vez nos encontraremos ante casos que seguramente te harán recordar tus peores miedos abramos esta recopilación de vídeos con un escalofriante grabación muchos se dice que los pequeños de casa suelen ver a entidades sobrenaturales que pudieran estar viviendo entre nosotros una prueba que se une a la lista es justo la grabación de una madre estadounidense quien luego de estar conversando con su hijo se ve sorprendida luego de que pareciera que estuviera observando a alguien o algo desde la oscuridad de la casa por favor muy atentos ¿Dónde es tu lugar favorito para ir? ¿Qué ves? No lo hemos visto. ¿Ves qué? Un besito. Un besito. Un besito. ¿Qué es eso? ¡Mardu! ¡Muchas gracias por... Un besito! Un besito. No, no. No hay tampoco. ¡Gracias! ¡Mamá! You're in my room. It's not sadmy... It's not scary in your room. Well you need to stop acting weird. It's sadmy too. It's not scary in here. Hay una cosa extraña flotando, ¿dónde está? Baby, no hay nada ahí No, no hay nada Tan solo imagina que en efecto aquello que refiere el pequeño es completamente real Y quizá haya estado en tu casa desde antes que naciera tu hijo Vigilándote desde el oscuro pasillo o justo frente a tu cama mientras duermes Lo que estás por ver seguramente te provocará escalofríos Sucedió en el hogar de unos hermanos gemelos en Pensilvania, Estados Unidos Se encontraban probando un filtro a través de su celular Todo transcurría entre risas hasta que de un momento a otro Pasaba algo que logró asustarlos por completo Por favor Fireblakes, muchas gracias 13, muchas gracias por los... ya un año también, eh Mira, qué casualidad Otra resub de un añote por acá Bienvenido, nuevo emblema Y te mando un beso grandote Póntelo en el... en la máquina que tira aceite Muy atentos ¿Repollo esta? No Bro, te pareces como Michael Phelps Pero ¿Por qué me pareces como el proveedor de Harold and Kumar? Oh, bro, te lo haces Bro, no soy tu bro, bro ¿No funciona en el perro? No, no, no Y luego, ¿qué pasó? Oh, lo hace El perro, güey Yeah, yo Jajaja Ata el botón de like, ata el botón de suscríbete Ay, eso que güey No lo sé, bro No lo sé, bro No lo sé, bro Algo que al final pudimos escuchar tal y como si corriera hasta ellos e incluso tirar el celular Está corriendo descalzo Está corriendo descalzo Pásenme los nombres, eh Ah, así molesta, está fuerte el ruido, güey Lo que estás por ver se trata de una grabación compartida por Sinister Un usuario en TikTok que disfruta compartir parte de su hobby que son los juegos de mesa, en particular los de cartas Cabe señalar que en su historial de videos nunca había compartido material paranormal Por ende, podemos decir que lo que estás por ver se trata de un evento que le tocó vivir inesperadamente Y que decidió compartirlo en su cuenta por el miedo que esto le ocasionó Y tal parece que esta Esta no era la primera vez que se daba cuenta de ello Pues en la descripción que acompaña este video puede leerse Al fin logré captar un video Muy atentos Ah, ese ya lo vimos Ese ya lo vimos, ese si es repollo, eh Que se mueve Creo que puedo verlo aquí Vamos a adelantarlo Muy atentos Aquel hombre intentaba compartir un video más de la muñeca, pero hubo algo que comenzó a notar Algo que esta vez pareciera interferir con su cámara al intentar dejarla grabando frente a ella Muy atentos Voy a grabar esto aquí, porque no aparece cuando grabé Pero esto es lo que sucede cuando meto la cámara en la doll Cuando grabé está bien Pero sigue haciendo eso Y no puedo saber por qué Nunca he hecho eso Con todo esto, la audiencia comienza a sospechar en que aquella muñeca de alguna manera se encuentra resguardando el espíritu de algo Algo que hasta el momento no se ha dado a conocer del todo El siguiente caso fue grabado en el interior de un hospital El equipo de enfermería en guardia había estado experimentando eventos paranormales justo después de la una de la madrugada Te comento que en cada una de las habitaciones de este hospital se encuentra instalada una luz de advertencia Que es activada a través de un botón a un costado de la cama donde se encuentra cada paciente Por si este requiere asistencia, simplemente lo presiona y acude una enfermera Pues temo decirte que esta luz comenzaba a activarse justo en la habitación que tenían enfrente Pero esta, esta se encontraba totalmente sola No sé que no es la hora del demonio, eh Dere que éste que ve a la cama No! Dere que esa persona, dere que ve a dormir Dere que se va de aquí Dere que venga Alguien parecía estar solicitando ayuda. Alguien que forzosamente tendría que presionar aquel botón a un costado de la cama. Lo más escalofriante vendría cuando la luz de la habitación era apagada de la nada. Esa misma madrugada, una de las enfermeras acompañada del guardia de seguridad decidió hacer un recorrido por las demás habitaciones. Fue justo al final de la siguiente grabación que al interior de una de ellas, la audiencia comenzó a alertarle que habían visto algo. Enseguida te dejaré la grabación. Ya me dirás en los comentarios si tú también lo viste. Muy atentos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué toma? Agua, es agua, es agua. Bueno, yo creo, profesor, me permite pasar. Claro, adelante, mis ojos, chupo. Sí, 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 sí. Oh, Dios mío, es agua. Nacer un poquito más, ¿eh? Ah, sí, está bien luego. Sí me saca un pedito los sonidos. Ay, banda, me empezó a... Ay, hijo de su puta madre. Se me aflojó el mastique, güey. Ah, la chavalón. Oh, Dios mío, hay chaval ahí. ¡Uh! Creo que voy a ir a clonarme, ¿eh? Voy a ir a columpiar al tamarindo. Voy a ir a tirar un fax. Ay, Diosito. Ay, chicos. Ya, pídale un pañal. ¿Están acerrando el miedo? Yo creo que por el miedo. No sé por el miedo, por qué, pero... Oh, Dios mío, yo creo que... Oh, Dios mío. Ya leo el culo. Esa risa de 15. Ah, banda, sí, no, yo creo que no va a aguantar. Mejor voy rápido al baño. Les dejo el video corriendo y voy rápido al baño, ¿eh? No tardes nada, Ana, porque si no... Aquí voy a ver un problema. 3 a.m. ¿Por qué 3 a.m.? No. I just don't like... Oh. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? La audiencia le decía una y otra vez que justo en la silla ubicada en la última habitación parecía verse a un anciano sentado en ella. ¿Qué opinas al respecto? El siguiente caso te resultará escalofriante. Un joven estando al interior de su habitación comienza a escuchar como si alguien estuviese tras la puerta de su baño. Se despierta, enciende la luz y se encuentra con esta aterradora escena. Muy atentos. No, 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 no. No, 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 no Solo imagina que esto, esto te sucediera en plena madrugada. El siguiente caso es igualmente aterrador. Todo lo que estás por ver le sucedió a un hombre estadounidense al interior de su hogar, quien comenzaba a sospechar en que algo extraño parecía estarlo acompañando. Y es que mientras se encontraba en casa, empezaba a escuchar extraños ruidos que no lograba descifrar de qué se trataba. Pero esto, esto era tan solo el comienzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cosas escalaban hacia el aterrador cuando durante una noche aquel hombre presenciaba esto. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Do something to this egg. Do something to this egg. Move it. Fuck. Maybe it left out the window or something. Pero esto no terminaba aquí. Fue durante un par de directos que las cosas parecían empeorar. Saludos Chucky del Cuatro Chukis. ¡Paparece! 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 ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿My sink? ¿This es mi casa? ¿Me y mi cama? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No veo eso ¡Suscríbete! ¿Qué diablos? Vengo llegando y escucho disparos ¡Oh, madre! Salí como con 5 kilos ¿Qué fue? Hasta el momento no se tiene más actualización ¡Muchas gracias por los 16 meses de resuscripción! ¿Cómo están? Bienvenida, saludos Chucky Muchas gracias, gracias por ese apoyo Ya 16 meses por acá ¡Bienvenida! La audiencia recomendaba que lo mejor era mudarse de casa antes de que la situación sea aún más escalofriante El siguiente caso es totalmente aterrador Nuestro protagonista Un hombre estadounidense que de igual forma Había comenzado a ser víctima de algo Algo que lo molestaba Sobre todo mientras intentaba conciliar el sueño Ay que rico A brisa hawaiana ¿Qué onda Pisecus? Bienvenido La escalofriante situación Parecía ir aumentando de intensidad Poco a poco ¿Se pedo rollo o no? ¿No ha habido repollo? ¿No ha habido repollo buena? ¿Y eso? Es el osito de peluche De Batman Se lavó las manos Si No la neta no Un mes después Ah es el que vimos en la No no ¿Por qué abre? ¿Por qué abre? Todos ya saben que No deben abrir we A altas horas de la madrugada Porque Ah es el sótano Es que es la puerta de la entrada principal we Aquello era escalofriante Jamás debió haber abierto aquella puerta Tras el inquietante llamado Pues de esta manera Y como te lo he dicho en casos anteriores De alguna manera le otorgas la bienvenida a aquello desconocido Y en efecto Aquello comenzaba a manifestarse plenamente en casa A través del movimiento de la silla Pero lo más escalofriante aún estaba por llegar Una vez más escuchaba un llamado en la puerta del sótano Pero esta vez acatando las recomendaciones de la audiencia en no abrir Parecía que todo estaba perdido Muy atentos Pero sobre todo No temas Repito No temas La entidad tomaba fuerza y era ya desafiante Prueba de ello La siguiente grabación captada durante una madrugada Escuché a alguien llamándome por mi nombre en el piso de abajo Estaba solo en casa en ese momento Eso fue lo que pude grabar A ver A la madre El libro cerrado Ha sanado La puerta del refri abierto Era más que evidente que el caso se había salido de control Y que lo que sea que fuese que estuviera ligado a esta casa Parecía estarle lanzando claras señales Para hacerlo salir del inmueble a como diera lugar Cuéntame ¿Qué grabación te pareció más escalofriante? ¿Has pasado por algo como esto? No te olvides compartir tu caso en los comentarios Y si tuvieras alguna evidencia paranormal Puedes hacérmela llegar a través de mi Facebook o Instagram Arroba el mundo de cabeza Abajo en la descripción de este video Te dejaré un enlace directo Se sentó en la silla verde Bueno No hubo un repollo nada más No hubo mucho repollo a la neta Entonces estuvo bien Me gustó Me gustó el pedo Ok Permítame Seguimos con los videos Un mundo de repollo No basta eso No hubo repollo Bueno uno nada más Pero no estuvo tan No fue mucho Como normalmente suele pasar A ver Breakman Breakman creo que según lo que estoy viendo acá en la miniatura Ese ya lo habíamos visto Pero bueno Ahorita checamos Vagón del miedo No A ver No que top No que top No que top No ha subido Que pedo No ha subido Desde hace Yo creo que fácil Un mes A ver No que top No No ha subido A la madre Todos crecimos alguna vez A ver Breakman Los niños más misteriosos de la historia de la humanidad Jamás debí haber entrado a esa casa Siete videos de terror Es que no vimos la semana pasada Vamos a ver esto A ver que tal A ver que tal Con Breakman Bueno Seguimos No 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 ha subido Entonces Está pendiente Ok Ahí cuando suba Obviamente nosotros El siguiente viernes Del día que suba Lo vemos Lo vemos A ver que trae Breakman Vamos a quitar la musiquita Acá de fondo Y GG chavales Iba a hacer una exploración urbana más Que pretendían publicar en las redes sociales Ojo eh Si aquí les pasa algo a los compas Que van a hacer la exploración urbana Yo ni de pedo voy eh De hecho Está muy cabrón que vaya Pero si aquí Les llega a pasar algo Yo ahora si corto Cualquier posibilidad De ir a hacer una exploración urbana Sin embargo Nunca se imaginaron Las inquietantes consecuencias Que esto acerraría Ya fue Ya fue Un perturbador caso En donde lo paranormal E inquietante Se hace presente Y que junto a otros Completan uno de aquellos videos Que seguramente Congelarán hasta la última gota de sangre Policía estatal Serás capaz de verlo completo El desafío está hecho Ahora ahora Porque soy Breakman Y es hora De tomarse un break Ay que macabro Que un cordero Que una cabra Como el güero Ese sí Y ese gordito ¿Qué? ¿Por qué lo anda haciendo? Creo que lo anda haciendo A la última gota de sangre No anda haciendo la cabra ¿Qué me da? Serás capaz de verlo completo El desafío está hecho Porque soy Breakman Y es hora De tomarse un break Que güero Hoy presentamos A tan aterrador espectro Ah es el diablo Si es cierto que el diablo Normalmente toma la forma De una cabra ¿No? Ah Andale Si es cierto Tienes razón 7 videos de terror El diablo Lo estaba atacando Número 7 El macho cabrio Sí Sí, sí, sí Iniciamos este top Con la inquietante grabación Que un hombre realizó A las terribles consecuencias Que dejó Un trágico accidente De tránsito No Grabado por Ulises Villalobos En el video Se nos muestra Algo Que él advierte Es sumamente inquietante A la madre La flecha Venía viajando Cuando notó Un tremendo atochamiento En la calle ¿Qué? Fue allí que supo Que se trataba De un accidente de tránsito Y decidió grabar Por puro morbo Por Sin siquiera pensar Que su cámara Captaría Algo sumamente extraño Pero esa es la flecha Es la flecha Más culera Que he visto güey Esa es la flecha Sí, ¿verdad? Observa ¿O qué es eso? No, no es la flecha Ah, sí, la flecha ¿Cómo no? Venga, espérate A la chaval Ajá, ¿qué pasó? No, ahí estaba un chavo Nada más Y ya Ah, sí, vieron Ahí no había nadie Ahí no había nadie ¿Qué? Por respeto a los familiares Al chico que se ve Ya, break man ¿Cómo lo repite? Pero lo que sí Es que le llamó poderosamente La atención Que estuviese vestido Exactamente ¿Crees que se tira? Ah, ¿cómo lo repite este güey? Ahí está, muchas gracias Lo siguiente es una perturbadora Y a la vez Controversial situación Que una joven publicó En su cuenta de TikTok Muchas gracias por los ocho mesotes En la imagen se observa A una familia durmiendo Beso Cuando de pronto A uno de los niños Que yacían en la cama En el Lo jalan agresivamente Siempre sucio A ver Repolla Oigan, pero ¿Qué papás tan irresponsables? ¿Cómo? ¿Cómo dejan durmiendo Al niño más pequeño así? Lo dejan durmiendo En la orilla Yo ya casi tengo Tres años aquí Y siempre promete La exploración Y no hace nada De verdad que sí Lo van a hacer Bueno, depende Depende de qué es lo que pase En el video Igual me espero Que pase la temporada De frío Y veamos Oigan, o sea Lo que da miedo aquí Es la irresponsabilidad De los papás Que lo tienen Durmiendo al niño A un bebé En la orilla de la cama Eso sí da miedo Como te lo comenté Este registro Está causando Mucha controversia En redes sociales Ya que algunos Teorizan Que se trató De un hilo De caña De pescar Atado a uno De los pies Del bebé Sin embargo De ser esto Cierto Acarriaría Graves consecuencias Para los padres Ya que aparte De causarle Mucho dolor Al bebé Se verían expuestos Al escarnio Tanto público Como judicial Si ese fuera el caso Podría el bebé Estar tan tranquilo No debería quizás Haber llorado Es que estaba durmiendo Razones más que suficientes Para pensar Que no se trataría De un montaje Verde wey Ustedes pondrían O tienen Mejor dicho Algunos a lo mejor Ya la tienen Pero Pondrían una cámara De vigilancia En el lugar Donde duermen Sabiendo que Podrían ver Cosas que No les gustaría Ver Por ejemplo Movimientos de cosas Eh Que de repente Eh Se les acerca Una sombra O ven una sombra Por ahí O orbes Podrían ser Wey Si Sin pedo Si Me da miedo La neta Prefiero no saber Ajá Verde El porque luego Me rascó la Pues tú Nada más lo vas a ver Tú No Prefiero no saber Ya he escuchado Que me mueve La silla No Neta Te mueve la silla De tu compu Ni que fuera Pelí No Pues De por seguridad No necesito hacer pelí De acá De las De las raras Wey Yo una vez Si puse una Y solo vi que Entra Eso La polla Verde Si da cosa Eh Pero Pues está bien Para tenerla ahí Por seguridad No Por cualquier cosa Madres Patrocina de la cam Y va Mejor si para lucrar Si supiera que podría haber El espíritu de mi papá Si pero Como sé que no Pues pa que Pues si Exacto Yo siempre escucho golpes En mi closet Y no has puesto nada Una cámara Un celular Así Digo no comprar Una cámara De las Con visión Noctura Que de hecho No son tan caras He estado checando Algunas que son De esas que son De bala O sea Bueno no de bala Sino que son De las para exteriores Que tienen acá Protección contra el agua Y tal la onda Que graba 2K En 800 pechareques Y de una buena marca De la marca TP-Link Digo no me patrocina Ni nada ¿Verdad? Pero Si utilizan el código Delta Ah no es cierto Pero si Es una buena marca De hecho Esa marca Son mis estos Eh Los Los Deco Y son una buena marca Tanto de electrónicas Y cámaras Y todo ese pedo Y están A buen precio 2K Y tienen tecnología Acá con IA Y todo Ya mucha Si parece ad Pero no es ad De verdad Se los juro que no sabe Calibre 9 milímetros No espejos Puedo colocar arriba En el cabezal Ir a comprarlos Están 800 pesos Está barata 2K Eh Wi-Fi Y toda la onda Tengo sub Y esta Bueno Yo nada más Les hago el comentario ¿Qué? Porque digo A ver Está la opción De ring Pero Si están caras Pero Tepelin Es una muy buena opción Que no le pide nada Buenas profe Llegué un poco tarde No No Yo lo sé Yo lo sé Que no por miedos Simplemente Vienes llegando Por las tortillas Así que bienvenido Llegas a tiempo De hecho es el segundo video No te has perdido mucho Yo cuando abro Una página ¿Qué? Una página de 15 años Escucho gritos Me traigo un ad A mí sí Me da culo O sea Verte durmiendo A mí también O sea Yo tenía una Pero pues Y tenía sensor Ya ven que esas cámaras Tienen sensor de movimiento Y cada que captan algo O te pueden mandar notificación O pueden grabar Ese fragmento ¿Qué piensas tú? Déjalo en la caja De comentarios Una cam Y dos multicontactos Y un foquito inteligente Son buenísimos Número 5 Ajá Los tepelins son muy buenos Digo Mi deco es Tepelin Y jala Pero súper bien Bárbara Vásquez Es una suscriptora Que intrigada Escribió mi correo Adjuntándome lo que para ella Es un inquietante momento Captado en medio de una propuesta De matrimonio Y así como para ella Este video Lo recibí al menos De cuatro personas distintas Ajá Aparentemente se hizo viral Y cuando lo ves por primera vez Realmente resulta extraño En el video per se Podemos ver la alegría De esos jóvenes Quienes vivían un momento único En sus vidas Sin embargo Es detrás de ellos Que ocurre algo extraño ¿Qué pasó? Algo a primera vista Imposible Ahí pasó un tejuino, ¿no? Pasó un tejuino al fondo Al fondo, al fondo, al fondo Ahí va, mira Nada, se me hace que era Una persona, ¿no? Pasa desde la derecha Y da toda la vuelta Mira, ahí va Mira, ahí va Lo viste bien Aquella es una especie De pequeña figura humeante Que pasa solo metros De ellos Alterando para siempre La grabación De ese hermoso momento Ya no le puso Mira qué pasa corriendo Atención a la entrega Del anillo Yo originalmente Iba a eliminar este video ¿Es una ola? Ya que tras realizar Un mejoramiento de imágenes Ah, sí, es cierto Es una ola Esa en el mar, ¿no? Se ve clarito la ola Esa en el mar Sí Es una ola Tú, Breakman Pude notar de qué trataba En verdad No Sucede que el brillo Normal del video No permitía notar Que se trataba del mar Aquello no es humo Se ve como rompe La ola Normal del video No permitía notar Que se trataba del mar Aquello no es humo Es la típica parte blanca De las olas Este video Nos sirve como recordatorio De que muchas veces Confundimos algo normal Por una situación Paranormal Es fácil confundirse Y en parte Para eso estamos aquí Para analizar Y descubrir Qué es lo que realmente Ocurrió En estos registros Paranormales Una paraidolia Ajá Muchas gracias a Bárbara Y a todos los demás Quienes nos enviaron Este video Para su análisis Desde la ciudad De Córdoba Argentina Paola Aguirre Una fiel seguidora Del canal Escribió mi correo Adjuntándome Un inquietante video Que según sugiere Deje en evidencia Una de las reglas Fundamentales El ocultismo Según los expertos Una de las principales Primisas De esta pseudociencia Indica que Cada vez que ocurre Algo malo Siempre van a existir Señales premonitorias Ajá Por ejemplo Cada vez que alguien Este a punto de morir Habrán cosas Que un ojo audaz Podrá detectar ¿Cómo qué? Señales que el joven Que ahora ves en pantalla No vio Pero que según Paola Quedaron grabadas En cámara Ah chingados Míralo tú mismo A ver si logras darte cuenta Pobre Le pegó una chinga Porque los hombres Viven menos Anda Anda Todo güey Ándale güey Qué bueno eh Qué bueno Qué vergüenza Le saco Qué chinga Le saco A ver si vieron Si vieron Si vieron la ventana Pero a ver Es una pareidolia Obviamente no Es como que ¿Notaste lo extraño? Si 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 Y pasa que todos reían Esta parecía ser una agradable tarde Haciendo tonterías ¿Qué le pasó? Pero que aparentemente no dañarían a nadie Ajá Sin embargo Y quizás tú ya lo sepas Existen escenarios Donde esto podría haber terminado mal Una mala caída Un mal cabezazo del animal Y podría terminar realmente mal El cuerpo humano es frágil Muy frágil Quizás el hombre Sin saberlo Estaba poniendo en riesgo su vida Tanto así Que una extraña figura Se manifestó en la ventana Ahí güey Es la de la monja ¿No? Ahora sí ¿Ya vieron la película de la monja 2? Bueno Es muy parecida ¿A poco no? La ventana Ahí la ventana La ventana Es muy parecida Ahí está güey ¿Es el Momo? ¡Ah! Y mi máscara del Momo Es banda ¿Alguien sabe dónde quedó? ¿No la dejé? Estaré a ver esa cara de nuevo Pero ahí se ve Ahí se ve la La cara En la ventana La dejé en el salón ¿Te habías dado cuenta? Sí Un rostro Que no se vio en un principio Fíjate Un rostro que según Paola Podría haber sido la muerte O algún tipo de demonio Que estaba expectante Para llevarse el espíritu De este hombre En caso de que lo malo Terminara ocurriendo Si aún no entiendes muy bien Cuál es la relación Que estoy haciendo Ajá Dinos Explícanos Te lo explico a continuación Por favor Verás En el ámbito de lo oculto Estos rostros Ajá Aparecieron por primera vez Durante el incidente De las Torres Gemelas Rostros bien definidos De aparentes demonios Que emergían del fuego Y del humo Durante aquel desafortunado Momento Y aquí en adelante Por cierto Hay un documental De De las Torres Gemelas Chavales Digo Ahí es X Eso no tiene nada que ver Es el Bergman Se lo está sacando Del Del De la manga Pero hay un documental Muy bueno Muy muy bueno Sobre lo que pasó El 11 de septiembre Dices A la madre O sea Si te Verde Si te Está fuerte Pero está Está interesante Ahí te va mostrando Te va diciendo Que es lo que pasa En cada momento Hay personas Que sobrevivieron Te cuentan su anécdota En que piso Se encontraban Que fue lo que pasó Desde O sea Todo 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 Va a crear un resumen Si Lo van a ver Lo van a ver El día de hoy Terminando el stream Lo ven Y me lo entregan Para mañana Un ensayo Ok Como se llama A ver Espérame Déjame No 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 Si ya hay Pero eso está muy bueno Son como Cinco episodios No es mucho Una hora dura Cada uno Cuarenta minutos Próximamente Está interesante Está muy interesante ¿Cuántas cuartillas? Veinte cuartillas O sea ¿Cree que si fue un autoataque? No lo sé O sea Hay muchas teorías No Muchas teorías Pero no lo sé ¿Qué plataforma está? Espérame 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 Déjame preguntar Aguántame Está Netflix Sí pero ¿Cómo se llama? Aguántame 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 se llama 11 s está en netflix los que tengan explic y si no bueno ahí ya saberán dónde lo pueden ver está está interesante anda si lo quieren checar y si dice a la madre si te pone a pensar todo lo que pasó lo que sucedió porque son salen bomberos salen policías dicen que fue lo que pasó y igual personas que quedaron pues ahí en peligro no y lograron sobrevivir entonces se llama porque usted recuerda que estaba haciendo sí de hecho bueno estaba en la prepa cuando pasó en el bachillerato pero pues fue en la mañana o sea yo yo solamente escucharon hubo clases normales se supo desde la mañana que era lo que estaba pasando pero pues no o sea y no hubo actividades normales ya en la noche en la tarde noche pues todavía se seguía se seguía hablando de eso obviamente y diciendo así toda toda la gente estaba con eso de las noticias viendo qué era lo que había pasado y si me acuerdo digo no exactamente pero sí sí estaba en la en la prepa tenía seis años yo llegué profe no sé que habría terror real pues andamos andamos platicando un poco está dormido nada está ya está la prepa a esa hora ya está en clases que fue a las nueve creo 998 y 999 más o menos si no me recuerdo ya están en clases toda la onda pero te digo les digo si se supo se empezó a hablar de eso pero en esa época no había imagínense nos comunicamos con este señales de humo güey entonces no había tanta fluidez de comunicación como ahorita güey como el twitter tiktok etcétera no antes las cosas o las noticias se llevan era cuenta gotas se sabía un poquito la única fuente de noticias era la televisión imagínense con eso lo digo todo pues no había tanta información pero si se sabía se sabía que era lo que estaba pasando de los creyentes en lo oculto teorizaron sobre entidades malignas que se alimentaban del sufrimiento entidades que se manifiestan antes y durante acontecimientos que desencadenan emociones fuertes seman a las aterradoras que en ese momento enviaban una potente señal de estaba en mi casita y te recuerdo que ver en vivo cuando tumbaron la no mami neta no yo no lo vi porque si estaba en clases digo no se suspendieron nada si yo normal pero con ese con esa notita y se podrá decir entre que estaba pasando eso en eeuu de vulnerabilidad exacto había celulares pero los grandes güey no santa creo que creo que o sea te puedes vender masaje de texto nada más ya pero y la llamada de la humanidad sido los de los de la viborita esos eran los mostrando que nadie en este planeta estaba seguro podría ser este mismo fenómeno lo que ocurrió aquí un controvertido tema que sin lugar a dudas merece ser tratado en profundidad desde niños y casi por instinto todos nos refugiamos en el cobijo de nuestras madres para obtener protección ante cualquier amenaza pero y si ese lugar tan íntimo tampoco fuera seguro esa es la sensación que un niño experimentó luego de escuchar el llamado de su madre quien efusivamente comenzó a golpear la puerta de su dormitorio un escalofriante registro el joven publicó y en el que se aseguraba que quien estaba tras la puerta no era su madre observa el momento se agradece mucho eh igual te mando un beso enorme en el 5 yemas muchas gracias 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 muchas gracias todas las cosas razonas se parece que era su mamá su madre no era su mamá ¿por qué? su madre su madre su madre Si bien en primera instancia se escucha una voz normal, llama la atención la exaltada manera en que toca la puerta. Algo que evidentemente una madre no haría para asustar a su hijo. Además, también resulta extraño que al parecer la puerta no estaba con llave, pudiendo entrar en cualquier momento. Sin embargo no lo hacía. Otro elemento importante es que le dice, soy yo, tu madre. Las madres jamás intentarían llamarnos de esa manera, pero sin lugar a... No, dirían, soy yo, tu chingada madre. Así dicen, ¿a poco no? No, soy tu chingada madre. Y no me lo dejarán mentir porque así dicen. Pudas, lo más inquietante de todo es aquel ruido que se escucha cuando se abre la puerta. ¿Lograste oírlo? Es como una especie de ruido amenazante que hizo que el joven rápidamente volviera a cerrar la puerta. Quien en realidad ha estado del otro lado. Dime qué es lo que crees. Sí, eso ha sido lo que es. Gabe, Gabe, es tu madre. ¡No te debes salir! Número 2 Dirían, soy yo cabrón, abren la puerta, soy tu chingada madre. Es muy cotidiano acá, amigo. Lo que conocerás a continuación es un perturbador caso de unos chicos que a la luz de los hechos... Ah, lo de la exploración. ...parecen haber pagado muy caro el atreverse a recorrer un lugar abandonado. Era una tarde de otoño cuando un grupo de jóvenes decidió aventurarse en la exploración de una abandonada escuela ubicada a las afueras de su pueblo. Armados con cámara en mano y la emoción de la aventura palpable en el aire, recorrieron los oscuros pasillos del lugar. Las ventanas rotas y las vigas de madera crujían bajo sus pies. Oigan, por cierto, hablando de exploración paranormal, ya tengo una aplicación nueva para hacer lo de la exploración. Ya estoy investigando y se me hizo un poquito complicado lo del... Lo del... Lo del este... Ay, ¿cómo se llama? Lo de la... Hacerlo en la GoPro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo... Bueno, sí tengo para ponerlo en el pecho o en la cabeza, pero... No sé, igual podría ser en la... Eh, así. O podría ser en el celular. Ya tengo la aplicación que se llama Prism... 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 Prism Live, si tiene algo así. ¿Dónde está? Acá está. Prism Live. Miren, ya estoy logueado y todo para cuando vaya a hacer la exploración. Nada más le puche en iniciar directo. Miren, a ver, ahí está. Eh... VTuber, puedo hacer VTuber y todo el pedo. Ah, hola. Ah, miren, no lo verían, pero a ver. Ah... Acá está, para cambiar cámara trasera. Ahí está. Miren, chequense. Chequense. Ahí estoy. Ya nada más le pucho acá de iniciar stream. ¿Ya vieron? Live. Le pucho de iniciar. Ya estoy logueado y todo. Ahí estoy. Ahí estoy, eh. Hola, 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 hola. Hola. Ahí estoy. Entonces ya sí iniciaría el directo. Y solamente sería cuestión de calar cuánta... Cuánta, este... Cuántos megas jala por directo, por stream. Ya ven que con la aplicación de la GoPro jalaba... ¿Jalo qué? ¿10 megas? Algo así. Por 10 minutos o algo así. No, 100 megas. Por 10 minutos. Entonces estuvo súper bien. Entonces sería calar cuánto... Cuánto por 10 minutos cuántos megas consume. Recordándoles en cada momento la historia olvidada de aquel recinto. Entonces ya tengo aplicación nueva, eh. Alarma sísmica. No mamita. Está... ¿Va a temblar? Sálganse, sálganse, chavales. Está temblando. No mamita. Aguas, aguas, sálganse, eh. Aléjense, aléjense. En Ciudad de México me imagino. A ver, espérame. ¿Qué? Ok. Sí, ya me llegó acá la... La, este... La notificación. Según esto es moderado. Mayor... Ajá. Sí, ya... O sea, ya en chinga llegó la notificación acá en Twitter. Yo lo checo en Twitter. Intensidad moderado. Matías Romero Oaxaca es el epicentro, banda. Sí. A las 23.07.18 con 18 segundos. Está temblando en Veracruz. Sí, está más cerca, de hecho, Veracruz que Ciudad de México. ¿Qué es extremo? No mames. No, me sale moderado, eh. Suena la alerta sísmica. Sí, 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 sí. Sálganse, sálganse, sálganse. Acaba de temblar, sí. Pero no sé si se va a sentir en Ciudad de México. Veracruz también tembla, sí, güey. Claro. Sí, sí, sí. No, acá no me llega. A mí no me llega nada. 5.5. A mí no me llega acá. Acá no se dice moderado. Todavía no dan la, la... Todavía no dan la, este... ¿A cuántos grados fue? Se me va bien culero en Jalapa. No me va bien, ¿eh? 5.5 es moderado. Sí, estuvo algo. Está leve. Ok, espérame, eh. Déjenme mandar acá mensajes. A ver. Era por la entrada de ambiente. No, 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 no. Está tranquilo. Que no fue tan fuerte entonces. En Cuernavaca se sintió poco. Poco. Ok, 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 ok. Sí es fuerte. A ver qué dicen acá. Espérame. Dice... Sismo moderado. No dice la intensidad, pero dice moderado. Fue Matías Romero Oaxaca. Matías Romero Oaxaca. Y Matías Romero Oaxaca está cerca de Veracruz. Por eso se sintió más hacia allá. A ver, está sísmica. Sí, lo que estamos viendo. Fue un jalón nada más. No mucho nada más para orearse. Ok. Va, qué bueno que todo bien, eh. Ahorita déjeme, pongo un tuit. ¿Todo bien? Repórtense. Espérenme, chavales. El tuntú. El tuntú. ¡Me lo ganó! ¡Me lo ganó el Zubi Zubi! No, pues ya. Repórtense. Familia, ¿todo bien? Sí. Hola, chavales. Pues fue moderado. Fue el medio, eh. Fue medio, güey. Aquí está la... La escala de intensidades. Creo que ya no se mide en grados. No, sí se sigue midiendo en grados. Pero miren. Moderado. Ahí está las... Para que estén enterados, eh. Para los que no sepan cómo se al pedo. Ahí está. Escala de intensidades. Débil. Leve. Moderado, fuerte, violento y severo. Moderado es el naranja el que está acá abajo. Está justo a la mitad. 6.3, güey. 6.3 preliminar, eh. 6.3. Espera, si estuvo... Estuvo más o menos, eh. Estuvo más o menos, güey. Bueno. Ahí está. Ojalá que esté todo bien, vano por allá, eh. Es que la alerta suena bien feo. No se logra ver, pero... Está sonando otra vez, no mames. En el último piso que está, está allá. Está allá, está allá. Sálganse. No sentísse nada. Mientras se exploraban las salas vacías y los pasillos cubiertos de polvo, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Salí en cengüera. Sin embargo, parecía que habían llegado en vano, ya que no encontraron nada fuera de lo común. Se prepararon para abandonar el lugar después de las tres horas de exploración. Apagaron las cámaras. Y fue entonces cuando el paranormal ocurrió entre la oscuridad y al final de una amplia sala. A ver, ¿qué pasó? Fue allí que uno de los chicos notó una silueta de una mujer muy delgada, alta y de brazos largos. Que encorvada, casi jorobada, caminaba descalza hacia él. Solo uno de los chicos la vio. Lucas es un hombre. El grito que soltó fue tal que hizo a todos correr rapidísimo hacia la otra salida. Solo una vez afuera, Lucas contó lo que había visto. Todos pensaron que era una broma y decidieron volver a entrar. Sin embargo, no encontraron nada. Atribuyeron su visión a la tensión del momento y continuaron explorando, sin pensar mucho en ello. Sin embargo, dos días después, Lucas llegó contándole a los amigos que cosas muy extrañas comenzaron a ocurrir en su hogar. Él les dijo que la electricidad parpadeaba, las puertas se abrían y cerraban solas. Y en medio de la noche, se escuchaban pasos inexplicables que resonaban en el silencio de la casa. Obviamente, sus amigos no le creyeron y él se propuso grabar. Para así, esta vez tener evidencia. Una noche, cuando lo paranormal regresó, Lucas tomó su celular y comenzó a grabar lo que estaba ocurriendo. Compartiendo el siguiente video a sus amigos. Esto es de puta broma, ¿eh? Es que no sé qué hacer, hermano. Esto es de puta broma, ¿eh? Es que no sé qué hacer, hermano. Te lo dije. Fue la frase que les escribió en el chat. Esta fue solo una de las tantas manifestaciones que ha estado experimentando. No sabe a qué atribuir ese inexplicable movimiento de la silla. Pero sin lugar a dudas, lo más inquietante es aquel extraño y estridente sonido que se escuche en la grabación. Sí, ya sí, hermano. Hasta el día de hoy, tanto Lucas como sus amigos se sienten aterrados. No solo por los fenómenos inexplicables, sino también por el miedo que esa extraña mujer aparezca en la casa. Número 1 El siguiente metraje corresponde a un extraño registro captado en una apartada localidad de Indonesia. Un remoto territorio en donde se comenta que las leyendas se hacen realidad. Hace días que los habitantes de este lugar hablaban de un supuesto animal que circulaba por los techos de las casas. Llevando consigo innumerables desgracias para sus desafortunados habitantes. Decían que se trataba de una bestia enorme con ojos rojos inyectados en sangre y pezuñas cubiertas de alquitrán que dejaban marcado los tejados. Relatos como estos circulaban de boca en boca. Todos lo consideraban como una mera historia. Una mera leyenda. Hasta que una tarde, un joven lugareño capta con su celular la siguiente secuencia. Presta atención. Préstame atención, papi. ¿Qué fue? ¿Es ese? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es eso, no? ¿Eh? Todo aquel tumulto que se observa en la imagen se genera a partir de esta especie de animal que yace allí en uno de los tejados. Animal que al parecer calzaría con la descripción de aquel ser que atormenta a los habitantes de este retirado poblado. Los vecinos corren despavoridos ya que este ser es conocido en la cultura de esta localidad. Es un toro. Las leyendas cuentan de un jabalí cubierto en sangre que viene a llevarse las almas de los que obran mal. Un jabalí con la habilidad de sobrevolar las casas, de ingresar por las ventanas y puertas. Y llevarse a las personas. Obviamente que ver un jabalí en los tejados les iba a causar un pavor enorme. Es una huálvana. Es una huál de jabalí, seguramente. ¿Qué opinión te merece este registro? Déjame saber tus teorías en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Brakeman y este ha sido tu Brake. ¿Qué? Ok, GG gente. GG. Pues todo flojón, eh. Todo flojón. Por cierto, muchas gracias Sixtos. Gracias por los 54 meses de resucaránito. Bienvenidos, agradece mucho. No. Todo bien, todo bien. Muchas gracias por los 19 meses. Bienvenidos. Me decían Jimr271. Se agradece mucho. Te dan un besote grandote en el sin esquinas, güey. Muchas gracias. Entonces los cerdos vuelan. No sé, no sé. Habría que ver, ¿no? Lo opacó el temblor. Sí, sí, sí. Pero qué bueno que... ¿Todo bien, chavales? ¿Todo bien? Creo que, o sea, no se sintió tan fuerte en Ciudad de México. ¿Qué tal están en Veracruz? En Oaxaca. En Salina Cruz, donde fue el epicentro. A ver qué más dicen acá en Twitter. Reporte. Mira, aquí hay imágenes, ¿eh? Aquí hay imágenes. Dice... Ah, no, bueno. Sí se movió mi sensor, pero casi imperceptible. Desatizapan. A ver, imágenes del temblor van a... Casi ni se sintió, ¿eh? Qué bueno que casi no llegó. No llegó fuerte y allá en Oaxaca no sé cómo estén. Y en Veracruz que sí se sintió fuerte, creo que es lo que dice. Miren. Ahí está moviendo. Nada, pues casi nada. Se está moviendo, ¿no? Pero leve, 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 leve. No, casi ni se sintió, güey. Más el pedo que saca la alerta sísmica, ¿no? Me imagino porque no se sintió nada. Pero bueno. Bueno, mejor prevenir que lamentar, como dicen por ahí, ¿no? Hilos. No, es un temblor. Eso no es ni un fantasma ni nada. Es un temblor que está pasando. ¿En Tabasco se sintió feo? Sí, es que está cerca también Tabasco, ¿no? Los cerdos sí vuelan ya. Ya salió en los Simpson. Es más el peor de la alarma. Tú, un fenómeno. Son hilos. No, no. Eso sí fue un temblor, chavales. Es un temblor. Sí, todo el pueblo sureste. Bueno, Sanlina Cruz está cerca de Chiapas, de Veracruz, de Tabasco. Tabasco. A usted, profe, en Oaxaca es tu fuerte. No mames neta. Verde. Bueno, hay que tener cuidado con las réplicas también, ¿eh? Porque también luego suelen suerte un poquito más fuertes. Se sienten. ¡Dragopory! Muchas gracias. Gracias por los 14 meses que arrancan el venido. Buenas noches, profe. Aquí con el terrorcito y más con temblorcito. No, man. Imagínate, no, man. El combo, ¿no? Estar así súper apretando el culete con el terror. Y luego que te suena la alerta sísmica, verde, güey. Sí, me tocó una vez. Bueno, me ha tocado ya que estuve mucho tiempo encima de México. Me tocaron ver los temblores, pero tan fuertes. Pero me tocó una vez que ya estaba aquí, creo. No me acuerdo dónde estaba. Creo que estaba en Cuernavaca. No me acuerdo de aquí en Cuernavaca. O sea, ya andaba en eso, en la movida de los streams. Y a la madre, lo fuerte que se sintió uno, güey. No, acá no llega en vital. O sea, sonó la alerta sísmica. Y de hecho, creo que en esa época tenía la aplicación de Sky Alert también que jalaba. No era de cobro en ese entonces. Y a la madre, apenas iba saliendo del edificio. Eran departamentos. Y hijo de su madre, cómo se movía el piso. Se movía bien cabrón. O sea, de esas veces en las que no puedes ni caminar, güey. De lo fuerte que se movía. Dices, verde, güey. Qué cabrón, qué ojete se siente, eh. Y la alerta sísmica sonando a todo lo que da. No mames, güey. Todo cabrón. Y de hecho, se fue la señal de celulares y todo el pedo. Sí, estuvo fuerte. Pero pues no, no pasó nada. No me tocó el 2017. El 2017 ya estaba acá, de hecho, la primera temporada. Y sí estuvo muy, muy feo, güey. Muy, muy feo. Yo quedé en Chetumal. Hasta ahí se sintió un poquito. Ya ve lo que pasó con Palestina. Israel se declara en estado de guerra. No, no he visto. No he visto nada de noticias sobre ese tema, papi. Verde. Qué feo, eh. Anda, ¿quieren ver algo de terror? Pero, de verdad. O sea, atentos. Que es una... Es una aparición demoníaca. Oye, ¿no se te ve el cuello? Bueno, ya me voy a sentar. Llegó el quiropráctico, güey. Ahí está. ¿Ya bien? ¿Estoy bien sentado? Digo, no se me ve por la barba, güey. O sea, me oculta la... O sea, no tengo que estar así, güey, ¿verdad? Estoy así. Sentado. Estoy derecho, de hecho. Estoy derecho. Miren, estoy pegado a la silla. Está bien, ¿no? Está bien. ¿Qué tal? La papada. No le puedo hacer nada. Mira. Miren. Es una aparición... De un demonio. Se llama Balak. Que se aparece... Se apareció a una feria. Atentos, eh. Es muy... Se ha vuelto muy viral. No sé si ustedes lo han visto. A ver qué tal. Mira. Mira. Los quiere poseer. Les está haciendo un ritual para poseerlos. A los que están ahí. A los indefensos. Mira. Está... Está... Está rodeado de... De sus compinches. Es un demonio, eh. ¿Y qué pasa ahí arriba? Ya se marearon. Hasta el south. Sí, 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 sí. ¿Y por qué no se escuchan esos gritos? Banda. Esa madre. Digo. La... Esa... 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 ¿Cómo se llama? Esa... Ese show. Es todo un... Un suceso, eh. Es muy viral. Ayer estaba viendo un video. Y a la madre, güey. Es un chingo de gente. Enfrente de ese juego. Pero cabrón, güey. Estamos hablando de unas mil personas. Yo creo. Ahí en ese espacio. Viendo... Viendo cómo baila la monja, güey. Ponga. Al que decayó. Es en... Ay, güey. ¿Dónde es? Es en Torreón. No me acuerdo dónde es, güey. Pero es muy... Es muy famoso. La monja de la feria que está conquistando... A ver... La monja... Nice. Tiene su performance y todo el pedo, eh. Está muy cabrón. En Durango y Torreón. Ok, bueno. Por ahí anda. Es el alca, dice. Que nada, Isma. ¿Cómo andas? Pero sí es muy... Está siendo muy viral esa monja, eh. Bueno. Chavales, seguimos. Vamos a ir viendo videitos. Están buenos, eh. Estoy un poco desesperado. Ay. A ver... Por acá el Exady me pasó un video. Pero nada, Facelet. ¿Cómo estás, güey? ¿Pasó Dross? No, ahorita lo vamos a ver. Ahorita vemos Dross. Aguántame. Dice... Mis horas que cuenta Dross. Estamos viendo en su antigua. No sé si gusta que le pase una... Órale, pásamelo a Exady. Pásamelo, papi. De Dross no hemos visto. Ahorita lo vemos. Ay. Ay, Dios. De hecho, sube dos videos por semana el buen Dross, eh. Hola, chaval. Bueno, no es tanto de terror. Más que nada, el primero dice 7 cosas más asquerosas encontradas en comidas de Subway. Y el otro dice, ¿por qué me dejaron comer? ¿Por qué me dejaron tanto tiempo sin comer? Ahorita lo vemos. Pero lo vemos más adelante, va. Ahorita vamos a ver otros videos. Primero vamos a ver otros chavalones. Ah, mira, ese no lo he visto. Vamos a ver. Tarda 10 minutos ese Dross. Ese no lo he visto, eh. Bueno, pausamos música. El de Subway está bueno. Lo vemos más de rato, va. Ahorita vamos a ver este. Igual es de Dross. Tres videos grabados en iglesias. Incluso quienes no creen, afirman que la paz que se siente dentro de algunas iglesias es increíble. Ajá. Son lugares donde se consagran algunos de los momentos más importantes de un cristiano. Pero esta noche, quiero que dejes volar tu imaginación. Ajá. Y que te ubiques a ti mismo o a ti misma, tarde por la madrugada, en completa soledad, dentro de una iglesia. Verde. Y es que, así como pueden ser lugares pacíficos, las iglesias, en el contexto adecuado, inspiran temor. Lo que vas a ver a continuación, son tres metrajes grabados dentro de iglesias. Ajá. Algunos, te van a dar mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, cuando apagues la luz. Me ha de muchas gracias por los 16 meses que el canalito ha venido. Se agradece mucho. Besos grandes. Tornadote, póntelo en el siempre. HRJ es un canal en YouTube con casi 40 videos. Se trata de dos veteranos de guerra retirados que se dedican a ir a locaciones abandonadas con el peor aspecto posible para hacer exploraciones urbanas. Pero en los casi 40 videos que han subido, nunca les había pasado nada similar a lo que ocurrió dentro de esta iglesia. Muchas gracias por los 15 mesotes, bienvenida. ¿Cómo andas? Gracias por el apoyo, eh. A nada del año medio por acá. Muchas, muchas gracias. Se agradece. Le voy a subir más, ¿no? Está como que le falta. Ahí. Yo tengo uno como esos, eh. Tengo un MF también. Es muy un cooperativo. Es un programa. Creo que se ha acercado, pero. ¿Eso fue tú que vimos en el fotógrafo? Llegué este instrumento. Si eso fue tú. Buenas, profe y chat. ¿Qué tal andas? ¿Qué tal andas? Mi nombre es Friede. ¿Todo bien, caral? ¿Qué tal andas? Gracias por la razón. Gracias por los 7 meses. Besos. Granadote en el que tira maíz. Ah, la madre. Pierde. Droz, nomás es espantar, güey. ¿Por qué? Play el piano. Si lo haces, nos vamos a dejar de solos. ¿Ya acaso es el piano o qué? ¿Ya nada, Nael y comanas? ¿Qué va a sonar? No mames, güey. Sabía que algo así iba a pasar. La concha, su hermano. Nadroz, ¿por qué haces eso, güey? ¿Por qué haces eso, güey? Hasta tiré un vergazo al aire, güey. Hoy, hablando de la anécdota, no tienen idea de qué causó el sonido en el piano. No mames. Pasó un gato de repente. Fue una coincidencia. No se sabe, pero sin dudas, el susto que se llevaron fue terrible. No, pues, digo, a ver, por el sonidito, no, pero el pinche, el sonido del piano, no. El ruidote que le puso. ¡Ah, la madre! ¡Ay, Diosito! A continuación, un video de una cámara de seguridad de una iglesia ubicada en Colombia, Carolina del Sur, Estados Unidos. ¿Otra vez voy a ir al baño? No, no, ya. Qué bueno que fui, güey. Podemos ver un joven arribando con un carro. ¿Estuvo cabrón este? No mames. El tiempo pasa y más tarde, cuando ya ha oscurecido, lo vemos saliendo. ¿Ahora, ya una pistola? Todo parece normal. ¿Algo en la mano, no? Pero si eres una persona detallista, seguramente descubriste algo inquietante. Ahí la mano lleva algo. Ajá, ajá, sí, claro. Soy detallista, según Dross, ¿eh? El joven es Dylan Roof, autor de una de las masacres más graves en los últimos tiempos. Escondiendo un arma, entró a una iglesia metodista. Esperó a que la misa llegara casi hasta el final y entonces extrajo su arma de fuego y asesinó a nueve personas a sangre fría. Dylan salió del templo, convertido en un asesino. Lo que ves aquí son otros metrajes de las personas asistiendo a misa esa misma tarde. Desde que llegaron, güey. La gente que ves en este video murió. Si bien esto apareció en la televisión, se intentó evitar a toda costa que apareciera este otro metraje. Pero acabó filtrándose. Lo siguiente fue grabado en el año 2007 y subido esa misma madrugada por Runeral. Una persona que no sube contenido, pero que ganó notoriedad por este video nada más. Muy como el primer metraje de esta lista, también involucra un piano. ¿Qué? ¿Qué es lo que le ves? Creo que es como 20 feet. Oh, Dios mío, tengo chingos. No alcanzo a leer. ¡Dios mío! ¡Mira esta ropa! ¡Dios mío! ¡Está pesado, chavales! ¡Dios mío! ¡Está cerrado en la cima! ¡Está pesado! Hasta el día de hoy, él jura por Dios que lo que vivió aquella madrugada en compañía de un amigo fue real. No me acuerdo, güey. Lo define como la noche más traumática de su vida. Yo no lo he visto. No pueden acceder por la puerta principal, así que rodean el lugar y encuentran una puerta trasera. Aquino en el lugar. La finalidad es. ¡Oh, Dios mío! ¡ Yarévlar la puerta! ¡Sí же! ¡Go, Dios mío! ¡í tan fresco dentro de un espad市 de ropa! Durante un rato largo, pierden el tiempo deambulando. Pero entonces, sucede algo inesperado. No olvides el momento en que ellos entraron a la iglesia. Ahora mira lo que ocurre, varios minutos más tarde. El rato está tocando bien, o sea, los hay que tocar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué sucedió? ¿Es esto falso? Sea como sea, si fuese ese el caso Se molestaron en conseguir una iglesia real Con un piano y, lo más sorprendente de todo Un pianista Porque se nota que el sonido es de ambiente Quizá un encargado especial estaba cuidando la iglesia Y decidió darles una lección O tal vez, fue algo más Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo Muchas gracias Subo contenido muy interesante todos los días A través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram Por favor, búscame y únete Envío un agradecimiento a Franco Lidenberg y Rubén Ventura Ya que gracias a ellos Ok Ok, es que hay varios, eh Hay varios, hay varios videitos que están buenos Yo no los he visto Pero... Pero este... Hola chaval, ¿cómo? Eh... Pero les este... Bueno, continuamos, eh Continuamos, continuamos Continuamos, continuamos Vamos a ver Ahorita vemos más de Dross Ahorita vemos otros de Dross Vamos a ver ¿Quién falta? Falta... Eh... No, albergó de una No, 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 no Es temprano todavía para ver albergat, güey Ah, mira, yo tengo eso, güey Ajá, ajá Ay, Dios Pasillo, pasillo infinito Es que, híjole, no sé Como que pasillo infinito Como que le falta algo, eh Pero de hecho tiene mucho Que no vemos pasillo infinito A ver Ahorita vemos Eh... Alberto Larco Y... Vemos más este... A ver, que puede ser tarda una hora Vemos más de Dross, va Pasillo infinito Top 5 videos De TikTok que te harán Pelar la sangre Es que ya tardan bien poquitos, de hecho Tarda bien poquito los... Los videos de... Te pasillo infinito Seis minutos, siete minutos A ver... Vamos a checar esto Eh, profe Tembló Y me salí Hecho verga Puedes regresar todos los videos Ok, claro que sí, güey A ver, aguántame Vamos a verlo Tarda siete minutos No tarda nada Los cinco casos paranormales Más escalofriantes Y reales Ojo, eh Reales ¿Qué? La mano del espejo No, no, mami Vuelta, te vuelta Está precioso Ah, ok Dije, no mames ¿Qué son esos? Es como que la intro, eh Invocando tus miedos más profundos Criatura en la tormenta de seguridad Alberto Delanda Nos envía el siguiente caso Nos comenta que una tormenta eléctrica Comenzó a escuchar ruidos muy extraños Cuando sale a grabar la calle Capta como una criatura gigante Salta de entre los relámpagos De un edificio a otro Vamos a ver lo que registró ¿Qué? ¿Dónde está? Un gato, ¿no? Un gato puede hacer eso Tiene la habilidad de brincar De un edificio a otro Ahí se ve el gato Ahí se ve como brinca Y de hecho tiene forma de un gato Ahí está, mira El gato volador ¿Has escuchado la rola del gato volador? Bueno, en él se basaron Ivania Calderón de Costa Rica Nos envía el siguiente caso Nos comenta que mientras Una de sus familiares Se grababa en su casa En el espejo de su ropero Se deja ver una pequeña mano Que al parecer No es de nadie que vivía ahí Este es el documento A ver ¿Por qué le ponen la foto de Pikachu? O sea, ahí se ve algo Pero es que no se alcanza A distinguir muy bien Con lo de la Con lo de la cámara Voy a poner una cámara En mi habitación Para ver si logro detectar Algo paranormal Y si llega a pasar Ustedes van a ser los primeros Que a los que se los voy a mostrar ¿Ok? Voy a comprar una Voy a comprar una Ya vi unas por ahí Ya las tengo ahí vistas Están baratitas 500 pechareques Creo que está a buen precio Y tiene visión nocturna Y todo el pedo Eh Vivi ¿Cómo estás? Bienvenida 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 Culo ¿Por qué? No, es que Si da miedo La verdad Si da miedo Pero Aún así La voy a poner Y si llega a pasar algo Alguna sombra Algún movimiento De algo Que no creo Porque hasta ahorita No ha habido No ha habido algún ruido Ya de hecho ¿Se acuerdan que les decía Que escuchar ruidos abajo? Bueno, ya no Ya no Desde hace tiempo Ya no lo escuché Una vez escuché Les había comentado hace tiempo Como si se hubiera caído Una escoba El palo de una escoba Bueno, así escuché Entonces yo dije Pues qué pedo No, bajé en chinga Y no, nada Todo en orden Todo Las escobas que tenía O que tengo Están Estaban paradas Estaban bien puestas Y dije Ah, chingaos Qué pedo Qué fue, ¿no? Pero hasta ahí quedó No, no quise investigar más No quise meterme más O sea, no No, no Supe Y no quise saber Entonces ya ahí quedó Y no pasó absolutamente nada Dicen que pasa más Cuando uno los busca con interés Uno a veces se movió la silla En su stream No mames Alguna psicofonía No, yo estaba viendo solo Ya estaba viendo acá Ya el tuntún Ya este Él estaba en su casa Yo estaba en la mía No, si estuviéramos juntos Pues sabría qué ser, güey Pero no Entonces es todo raro José Coca Espinosa De Guacho, Perú Nos envió el siguiente caso Nos comenta que el guardia de seguridad De un campamento Al escuchar ruido Salió a revisar Y se encontró con una pequeña cabeza Que es simplemente aterradora Esto fue lo que sucedió Ajá Y sí parece un niño, ¿no? Dale, causita Pero para qué grabas para el otro lado Si no Ahí fue Verde La estuvió un poquito No hay nada No hay nada Causa Perú, bebé Debe ser un cuy Puede ser, ¿eh? La madre está viendo hueva, creo No, no, no Está loco el asunto, ¿eh? Buena Miguel Ángel Todo bien, todo bien Ah, una vez que no fue en chinga también, ¿eh? Tardó Tardó un poquito La mujer de negro A ver, ese sí está Toyo Chicho de Guadalajara Nos envió el siguiente caso Nos comenta que su hermano Iba por la madrugada Caminando por su ciudad Al pasar por un templo Escuchó el llanto aterrador De una mujer Cuando se regresó A ver qué era Registra la sombra De una mujer alta Que al parecer tenía un bebé Entre los brazos Vamos a ver lo que registró Dice Oye, si quieres ver algo de verdad De terror Te recomiendo que buscas el caso De Elías Domínguez En YouTube Nada más que cuidado con los videos Porque no es de terror Intenso Pero sí te da malas vibras Pero por qué debo tener cuidado Cuidado por qué En qué tema Salen cosas que no se deberían demostrar Tipo Acá No sé Algo que no se va a ver Que no se ha permitido por Twitch O qué Fantasmas tácticos Asoman antes de dar la vuelta Le dijo culo No, no, no Más que nada por Por cosas que no se han permitido ver No, no, mami Ahí se ve Ahí se ve ¿Qué es el guardia de seguridad Que se desuscribió de la vida? ¿Este? No mami Oigan Entonces Si se murió El compa Dice No sale nada malo Solo que El man enseña Cómo hacer pactos Con el demonio Levanta así Se te eriza la piel Por los dios López Ese Es el que era Velador en un hotel Y que Había hecho pacto Que había Se ha comunicado Con la ouija Y todo eso Que de repente En uno de los videos Se escuchaba muchas ranas Lo sube un mundo Ajá Ese Ah A ver Neta Se me figura Que pasó infinito Cuando pone los dios Dice Vamos a ver Esa chingada Si se murió No manches Si o sea Yo ya sabía Bueno no sabía Sino que Estaba ese rumor De que había muerto Pero yo no O sea No lo había confirmado Mundo de cabeza Ni nada Chécalo Pero lo voy a checar yo Y el próximo viernes Lo vemos Se despidió de la vida No mames Póngalo Verde wey Pero está pesado O sea Enseñe como hacer pactos Con el demonio Y si lo veo A mi no me afecta Porque no lo estoy haciendo yo Pero O sea Se está haciendo un pacto En video Pero no soy yo Igual me afecta O sea Me explico Se está haciendo un pacto Me podría afectar a mi Si yo lo veo No se quien ha hablado Es que Estos videos Ya los hemos visto Hace Un par de meses Yo creo No creo Lo ve Y lo haz Que Es el pedo Que puede abrir puertas Si me va el éxito No Alguien que lo vea No no Que como lo hacemos Yo se los paso Ahí lo ven Y me dicen Nos va a afectar a 1080 Bueno pues si Nos vamos todos Se le va a subir el chamuco No mames Solo si tiene la cordura baja Se vea lo y después Nos dice Ni de pedo Ni de pedo Lo vemos todos A ver pásamelo wey Y se los manda el siguiente caso Nos comenta que Trabajadores de Ferromex Cuentan que se aparece Un espíritu En los andenes De Aguascalientes Un trabajador en la noche Al parecer Graba este impactante espectro Este es el documento Un combo de kills Es preciosa No se ha probado por twitch No lo se No lo se No será Algún Vámonos de aquí Porque espanta No voy No buscara esa madre Búscala tú Nah Entonces no la veo wey No la quieres pasar No la veo Ni en pedo Muchas gracias por acompañarnos En este viaje Tenemos a alguien que es bien culo Y no lo quiere pasar wey Se salvaron Se notan los cortes Verde Se considera la persona Más que dron Como se llamaba Como se llamaba mi compa Como se llamaba El compita El que Lamentablemente murió Como se llamaba A ver para buscarlo Como se llama Yo lo busco Lo vemos todo Pásamelo Pásamelo trigger A ver Pásamelo trigger Elías Elías algo Pásamelo trigger Lo vemos No Soplapollas Por privado Papi Bueno a ver Déjamelo recupero Soplapollas A ver No creo que ya no está Híjole Por privado wey O pásalo a algún modo Como guste Mándame mensaje privado Típico Te da time out el bot Es bien enérgico el bot Aquí si te da time out Y todo el pedo Elías Samael No no era Samael No se llamaba Samael Elías Domínguez De elevan por andar Regreso a la quinta Caso de Elías Domínguez Verde wey No se eh Como que quiero ir por tortillas Ah El caso De Elías Elías Samael Elías Domínguez Aquí está Samael era otro No eso ya lo vimos Es este Miren Es este men Es este men Chavales Miren Es este men ¿Se acuerdan? De este men Bueno La posición Hola chaval Joven Si no lo hemos visto A ver El demonio El demonio Que desató Elías Cada vez más Incrementa su fuerza Y es que lo que veremos Es la posesión demoníaca Que le ocurrió Una noche En su trabajo Aunque como les dije Si encontré algo Pero no sé ¿Escucharon? 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 verde 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 no sé si lo pueda ver a la chaval mira el caso completo en el link que te dejo en los comentarios o sea vimos una parte se me hace que huele cemento por eso le pasa eso vimos una parte nada más no lo vimos todo no lo hemos visto todo esa parte no la vimos ni de pero yo me acordaría vimos donde explica donde está en el hotel va a su cuarto se mueve una lata se avienta algo así muchas gracias vidretal gracias por los 25 meses carlito se agradece mucho no eso yo no lo había visto esa parte no lo había visto si no me acordaría te mando un beso grande granote póntelo en el yoyo plate muchas gracias muchas gracias carl si lo vimos no yo no me acuerdo güey yo no me acuerdo y dónde está el vídeo güey el terrible caso de elías el aterrador pacto de elías parte 1 el aterrador caso de elías hizo un ritual y todo un final trágico no mames tarda mucho elías es poseído durante un live en facebook si estás enfermo no vas a este vídeo mira la descripción a la madre elías reveló mensaje sobre la biblia antes de morir oigan si es elías ama él no es otro consecuencias al ver los vídeos ala chaval pero es que no es que no sé cuál es porque son varios son varios vídeos que a si era elías ama él si era él güey elías ama él hice un pacto con demonio la historia de elías es que son muchos vídeos no sé cuál es el cuál es el bueno o sea cuál es el 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 chaval no pues no sé tenía ticto no sé entonces cuál era el día serrano no sé mejor no ponga ninguno se ponga la profe ya se el ya si se lleva a alguien hemos visto que es elías domínguez hacía tiktoks no no mejor no así está bien así está bien y alguien sabe cómo cómo era el tiktok pero es que vamos a ver este maná es de dros del tarda 12 12 minutos muchas gracias rugato 51 22 gracias por esos 20 meses resucarán y todo bienvenido se agradece mucho besote grande tornado póntelo en el en la máquina que corta churros me toca el mejor de méxico y el mundo no ahora tenemos uno de dros y después vemos alberto larco es que no sé no sé vas a ver a continuación no el título es tres vídeos misteriosos en escuelas no es un top son tres vídeos muy curiosos ocurridos en escuelas todos ellos te van a dar mucho en qué pensar no miguel ángel no sobre todo esta noche antes de ir a dormir se hizo viral en el año 2017 y dio mucho de qué hablar entre millones de personas en todo el mundo no exagero los cazadores de eventos paranormales pensaron haber encontrado el santo grial ocurrió en la escuela primaria deer park en cork irlanda en contra los escépticos afirman que es otro vídeo paranormal entre comillas y a su favor las personas alegan que tiene que ganar nada menos que una escuela primaria haciendo público un vídeo como el que va a saber siendo un tema tan extraordinariamente delicado en otras palabras quien querría inscribir a sus hijos en un colegio que está maldito tú saca tus conclusiones la historia es esta algunas mañanas el conserje amén de los profesores veían un desastre en los pasillos del colegio cosas volcadas tiradas alevosamente al piso un crimen sin culpables por lo tanto instalaron cámaras y lo que encontraron los dejó aterrados a la madre que fue eso droz mi escuela la quitaron para poner un cementerio no va no fue al revés ja je pierde que pedo Repollo Yo ese video no lo he visto No lo he visto Si lo vieran otro lado Está bien Pero no anden diciendo que es repollo No, yo no lo he visto A la verga ¿Qué pedo? Es un 26 de octubre de 2017 ¿No? Sí ¿Qué está pasando al fondo? ¿Vieron? Se levantó la La silla Era una silla Es una silla, güey Levantó la silla al fondo ¿Qué pedo? A la vida, güey A ver Dicen hilos Pero A la madre ¿Y cómo levantaron la silla? ¿Se ven buenos esos hilos? Ah, verdad En este momento tienes mucho miedo No quieres aceptar Que lo que estás viendo Puede ser real, eh Culón ¿Y qué está haciendo el fondo? ¿Qué pasa antes de ser real? ¿Qué pasa? A verga Me sacó un pedo No sé qué Ay, güey Estoy Ay, hijo de su puta madre Ahora sí estoy como Alberto Largo Me pareció haber visto algo aquí a mi derecha Ay, ay, ay Ay, Diosito, no hay nada Espérame, espérame Antes de que Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí con eso del jaguar negro, del black jaguar Ya puedo seguir Ya sugestionando, verga Cordura baja Va a colapsar, no, 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 no Sucedió en Argentina No sabemos exactamente en qué escuela Y tal vez sea para bien que no se sepa Solo se informó que ocurrió en la localidad Virrey del Pino, Buenos Aires Lo que vemos acá bien pudo haber sido el efecto de una cuerda invisible al lente de la cámara Así que Lo que convence de su autenticidad Según muchos Es la reacción de los veladores Una vez más Tú se juez Ché, boludo, escuchaste eso ¿Lo veo? ¿Escuchaste eso, boludo? Ay, en el aula hay como un ruido, boludo Nada, boludo Pero vamos, vamos El padre dijo que firmemos, boludo Si no vamos después, padre, si alguien nos va a sacar el cuero, boludo Vamos a ver qué onda un toque Vamos, vamos ¿Quieren dar un toque? Daniela, boludo, hace un frío ¿Daniela pasó el video? Daniela, ¿le pasó? Pero acá parece que hace más frío Porque dice que cuando hace frío es por algo, digamos ¿Dónde escuchaste, boludo? Acá hay ruido en toda la escuela Pero sí, boludo, no escuchaste ¿Ves a escuchar? ¿Escuchás, boludo? ¿No escuchás? No escuchás, boludo A ver, a ver Ah, hay como una cortina ahí Sí ¿No escuchaste, boludo? No sé, boludo, para mí que por allá O ahí, no sé O ahí, no sé Mira, mira ¿Dónde, boludo? ¿Dónde, boludo? Verde Acá, boludo Acá, boludo Por acá era No, 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 oíste, boludo, oíste eso Ah, boludo Se cagaron, eh Salieron corriendo Lo que se queda con el principal lugar en este video A ver Ocurrió en Guanajuato, México Mi México, mágico Y ha dado muchísimo de qué hablar A ver, ¿cuál? Alguien más adecuado que un servidor para contar la historia Ajá Es la de nada menos que el profesor que graba todo Por favor, sube el volumen y presta atención Ni de pedo, bro Se me hizo interesante grabado Ah, ese ya lo había visto Ese ya lo había visto Yo doy clases Yo imparto la materia de literatura Normalmente ya me toca la última hora Mis alumnos salen a las 2 Solo que yo me quedé un poquito más de tiempo Son 2.37 Ya casi se me acaba la batería Estaba haciendo un reporte Que necesito entregar ¿Sí? A la escuela Pero bueno Sí, eso es clase Yo tengo Algunas reglas Para que los alumnos puedan salir A la hora O poquito antes Estamos hablando De 3, 5 minutos Es que Tienen que Acomodar las bancas ¿Sí? Todas Aunque no estén Como que muy derechas Pero sí Que tienen que estar las filas Este En orden Estas por ejemplo Así siempre las dejamos Y estas De esta forma Pues Este No, es que este video Tiene como 4 o 5 años También no se pasen O sea, no significa Que estemos viendo El más reciente Aquí está 4 años Ahí está Es un pasillo Cuando la puerta Se abre Y puedan pasar De mejor manera A las siguientes filas ¿Ok? Lo que se me hace extraño Es que Se movió una banca Se las muestro Más de cerca Pero es que yo Yo estoy solo ¿No? No hay nadie Estoy yo solo A ver si ahí me veo Un poquito en el pantalón Pero no No hay nadie ¿Sí? Estoy completamente solo Entonces Se movió esta banca Sola Yo creo que fue El viento Porque no La verdad No Para mí eso No existe Nada de eso De los fantasmas Bueno Al menos yo no creo Un rumor Que supuestamente La escuela Se fue hecha Después de que Un orfanato Aquí se quemó ¿Sí? Al parecer Los valores No se han perdido Entre los alumnos Pero pues Eso son puras Puros mitos ¿Verdad? A la verga Levántela profe Levántela Y luego se movió No se pase De la osa A la verga Parece Sí, sí Son metálicas Son pesadísimas Fue la misma Era medio frío Amigos ¿Es normal? Sí Ah fue la otra Ya vi Fue la otra Yo creo que Mejor Mejor yo Si ya me voy Que culón profe No, no, no No puede ser Normalmente yo no creo En ese pero ¿Y por qué se va profe? Es que Se acaba de mover Esa banca Tan ¿Qué pedo? No vamos No, ya me voy ¿Sale? Entonces Eh Fue algo bastante extraño Se me hizo interesante Eh Eh Normalmente yo no creo En ese pero Güey Es que Típico de profe Se acaba de mover Esa banca Tan ¿Qué pedo? No vamos No, ya me voy Se puede entender De un cementerio Pero ¿Qué es lo que Los huevos Los traía de corbata El profe No puede ser Que hace a una escuela Objeto de fenómenos Extraños Algunas personas Teorizan Que los colegios Son a menudo Centro de increíble Drama y estrés Entre personas Que Por su edad Por ser jóvenes Emanan un tipo De energía Muy vibrante Todo ese dolor Ese sufrimiento Converge Aquí Las escuelas Distan Para muchas personas Jóvenes De ser un sitio Feliz Se dice pues Que es esto Lo que las hace Centros potentes De energía Acumulada Si el video Te gustó Por favor Dale pulgar Arriba Y compártelo Claro que sí Miren Tanto que no lo he visto Que no leí like Ahí está Like Profe Ese ya lo No Yo no lo había visto A ver ¿Qué me pasaron? ¿Qué me pasaron? ¿Qué es ese? ¿Qué es esto güey? ¡Ay! Ah pero ese ya El mundo de cabeza Ya lo hemos visto Pero no dice Cuando O como muere El Elías Elías Samael Gracias Patrick Pero eso ya lo hemos visto Sacó como dos o tres videos El mundo de cabeza Y los vimos Está interesante Pero no dice Bueno No dice Cómo hizo el ritual No dice Cómo hizo el pacto Con el devil ¿Eso qué es güey? Ah el mundo de cabeza también Ajá Es el mismo Muchas gracias Muchas gracias Trigger A ver ¿Y qué más? Y Patrick Pitbull También me pasaron El mismo Ya los habíamos visto Ese ya lo vimos Pero no sé si hay otro Ah le pasé uno A Daniela A Daniela Max A ver Daniela ¿Lo tienes? ¿Lo puedes pasar? ¿Lo puedes pasar acá en el chat? Estaría padre Verde 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 Y si buscamos el tiktok No así está bien Así está bien La neta Bueno como sea Me puedes mandar un salido Por favor En este momento Estoy en clase de español Pero yo no le hago caso A ese profesor Que es un cara Hazle caso A tu Eh profesor Profesor Acá el chamaco Está en un stream Quítele la tableta O el celular Sopla pollas A ver ¿Cómo se llama? Ah ya Acá está Güey Vamos a ver El mejor de México Latinoamérica Y probablemente Del mundo Vamos a ver Alberto del Bow Albert of the Bow Ok Intenté pasar una noche En la prisión más embrujada De México A la chaval ¿Cuál es? Ah ok Aquí el solo Anda el solo Por lo que veo Ajá Sí Ah no Espérame Ese no es Acá Me lo pasaste Por privado A ver Gracias Este es un caso A la mierda Lo vemos Vamos a ver Esteban Y después vemos Alberto Larco Porque quiero Ay güey No no sé Llámelo Gracias tú Este Alexis Gracias papito ¿Qué es este perro caro? Ah es el mismo Es que me pasaron el mismo Ok Vamos a ver este que me pasaron No sé si aquí puede ser Cómo hace el ritual O qué onda Pero vamos a verlo El terrible caso de Elías A ver qué le pasa Y también si explican El cómo muere ¿No? O el por qué De dónde Este es un caso De un joven mexicano Cuyo nombre es Elías Domínguez Elías Domínguez Esta persona tuvo Cierta atracción Hacia el tema Del ocultismo Que durante varias ocasiones A través de rituales De origen Muy o cero Él quería conseguir Contactar con alguna Entidad oscura Pero jamás Perde güey Ya no lo voy a Ya no lo hago eh Ya no lo voy a hacer Chavales No quiero No quiero Ay no 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 Ya no hago nada Ni Ouija Ni nada Igual Spirit Box Sí Pero algún ritual Ya no eh Ni de pedo Culón Dígame como quieran eh Al fin y al cabo El que se está arriesgando El que se está arriesgando El pellejo Soy yo No ustedes Oplapollas Así que dije que no eh A no ser que lleguemos A 2000 subs Si lo hago Si no no Así al menos Este Sacamos algo de provecho ¿No? Que culón bro Muchas gracias Neko Galletas Muchas gracias por los 20 meses Gracias por el apoyo Bienvenido One more time Gracias por ese Prime Una vez más Agradece muchísimo eh Muchas muchas gracias Y También a E-Freestyle Muchas gracias por la sub De regalo Para Constitución De Garibaldi Muchas gracias carnalito Por el apoyo Por esa sub Bienvenido Tienes una fundita más eh Besito para ti Del chimuelo Pensó que se repuso Culito pero sanito Exactamente wey Sería la manera Más amarga posible Su primer video publicado En su cuenta de youtube El 12 de julio del 2021 Es el tratando de contactar A lo inimaginable Aquellos que quieran saber Como se hace una invocación Aquí les voy a enseñar Como se hace una Atentos eh Nada más Le quiero decir que Deben de tener mucho cuidado Y Sobre todo Tener experiencia En En este En este ramo Ok para El día de mañana Me traen una maqueta Me van a traer una maqueta Anótelo por favor Eh En el cual me van a explicar Eh Cómo se hace Una invocación Va Para el día de mañana Y creo que lo hagan práctico También lo van a hacer Y me van a traer sus Eh Sus conclusiones Sus conclusiones Eh Del trabajo que Va a hacer acá Él y esa mail Para que lo apliquen También ustedes ¿Vaba de perro? Claro Para mañana eh Bueno Comencemos Después de este suceso Esta persona empezó A tener manifestaciones En su cuarto Que poco a poco Se fueron agravando Cada vez más Al punto de sentirse Amenazado Por una entidad Desconocida No había subido video Porque Tiene días que La verdad no A mano Si No había pasado Nada Ahorita Le juro que Escuché Algo aquí Como que No sé Yo vi algo ahí Amigos Como una sombra Ahí vemos Cuando se mueve la lata ¿No? Ahí se mueve la lata Chavales Ajá ya eh Ahí se lo hemos visto Tiempo después El problema Con esta entidad No solo fue En su casa Sino Lo siguió Hasta el trabajo Al punto de que Esta situación Se tornó De una invocación Amateur A un camino Sin retorno Sin retorno Pero Lo que debemos Tener en cuenta Es que esto Empezó a grabarse Aún más Tanto Que las manifestaciones Empezaron a hacerse Progresivamente Aún más agresivas Hasta el punto De manifestarse De una manera Más aberrante Y descarada Estoy haciendo este video Porque Hace un momento Que andaba por aquí Bueno No hace ritual No hizo ritual No sé Como que vi No hizo ritual Eso ya lo hemos visto También eh Pero vi que Ese árbol Que está ahí Ese pequeño No Alberto Del Arco No lo vemos Ahorita lo vamos a ver Se movía muy bien De hecho ya lo tengo listo Muy raro O sea No sé cómo explicarlo Empezó a moverse Muy extraño Oigan Y murió Se murió A la madre Lamentable ¿Qué es? What the fuck ¿Son hilos? No sé qué sea Pero con esta moviendo Son hilos Son hilos ¿No? Ahí también Descanse en paz Sí, ¿eh? Déjame en paz ¿Qué eres? Déjame en paz No sé qué Hasta cuándo va Terminar esto Un recorrido Pero Pero Escuché un ruido muy fuerte No sé No sé No sé No sé Y me encontré con esto A ver En algún momento Hace el ritual O algo así Porque eso ya lo vimos O eso lo estoy adelantando Ana, ¿eh? Amigos, ¿saben qué? Voy a desgravar Porque creo que se está poniendo Lo peor de esto Estoy grabando Porque Tengo un rato Que Como que oigo ruidos Mierde Sí murió Hay dos raros Pero No veo a nadie Es al principio Pero no lo pone Elías ritual En tiktok A ver Espérame O no Aquí A ver Elías Ritual La chavaleta Elías Ritual A ver Aquí está A aportar A aportar A veintiún minutos Poseído A ver Aquí dura Más Esto No mames Es que no sé Si lo pueda ver Chavales Porque Aquí dura ¿Qué tal? Dice ¿Qué tal? En youtube A ver No es ritual Pero A ver Cuando A la No sé Es que no sé Hola amigos El motivo De este video Es para decirles A ustedes Que Aún encuentro A nadie Que me pueda ayudar La he pasado Muy mal Porque No he podido Dormir bien Por Este tipo De cosas Que me ha estado Pasando Muchos me han dicho Que Si no puedo Yo encontrar Un conjuro En el libro Que Les comenté Yo que Encontré Encontré Uno Pero La verdad No me arriesgo A hacerlo Ya que Hice esto Y miren Lo que me está pasando ¿Me entienden? Ya no quiero Volver a desatar Este tipo De De cosas De fenómenos Pero si Últimamente Me han estado Pasando Muchas cosas Raras Como Elías Amayal He perdido Vemos que Me he quedado Inconsciente Movimos Solo Hace rato Escuché Que Me estaban Hablando Pero No había Nadie Y La verdad Si Estoy Muy desconcertado Por todo Esto Que me está Pasando Ya que Muchas Personas Dicen Que Estoy Loco No Estoy Loco Para Aquellos Que Dicen Que Estoy Loco No Estoy Loco Simplemente Mi ignorancia Me llevó A hacer Esto Que No Creía En Este Tipo De Cosas Oigan Y Los De Leyendas Legendarias No Han Hablado De Este Tema Sería Interesante Escucharlos A Ellos Con Todo Lo Que Investigan Con Todo lo Que saben No No Saben Si Hablaron De Este Tema De Este Compita Como A dormir Con Tanto Pincher Tacos Umbras Paneta Eh Creía Que Toda Fantasía Como Lo Que Vemos En La Televisión Tiene Un Podcast Si Pero No Se Si De Este Tema Pero Ahora No Quiero Como Les Digo Desatar Algo Más Estar Interesante Escucharlos De Como Les Dije Si Encontré Algo Pero No Si Por Eso Exactamente Estaría Interesante Digo Hay Muchos Temas Que He Escuchado Con Ellos Y Alza La Verga Que Pedos Está Muy Cabrón Porque Si Le Investigan Le meten Mucho Tiempo Le Dedican Tiempo Y Le Investigan Y Le Saben Y Estaría Interesante Escuchar De Ellos Esta Situación Mándele 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 Este Hay Videos Y Todo Para Que Mira Pasó Esto Igual Ya Saben Pero Para Que A ver Si Algún Día Se Animan A Hablar De Eso Estaría Interesante Muchas Gracias Freestyle Por Ese Sub De Regalo Para La Bandita Se Agradece Mucho Bienvenido Se Le Tienes Una Fundita Más En El Canal Muchas Gracias Freestyle Un Beso Granote En En Anubis Muchas Gracias Ahí ¿Se escuchan? No ¿Cuál es ese? ¿Se escuchan? ¿Cómo que? Verde No sé Yo creo que mejor lo quito Lo quito chavales No por cualquier cosa Hola chaval Lo voy a ver yo No vaya a ser Güey No No será No estará No estará Convulsionando No Digo Yo no sé ¿Verdad? Pero Ah ¿Qué pedo? Hola chaval Es película Ni se ve Hola chaval A ver A ver A ver Digo No Digo No No es malo Twitch Eso no es malo No es malo ¿Eh? ¿Cómo se me olvidó? ¿Cómo que? Pierde Reactuado No mames No mames No sé, está claro. cuando pasa mucho tiempo solo empieza a desarrollar trastornos esquizofrénicos y alguien alguien supo por qué falleció ¿se supo la razón? bueno él lamentablemente murió ganada ¿eh? murió, 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 murió mire que mal pedo que fuerte creo que se murió, pues si que me hubo por las tortillas fue porque, no, no se, no se por qué no se por qué murió que mal pedo pero bueno, ahí está la posesión completa ¿eh? no Jax, no, me parece al video de la chica que es supuestamente poseída mientras graba un video a su novio en Agos Calientes, México, las manos y el cuerpo reaccionan igual, no, no lo he visto no mames, neta no, eso no lo he visto, ya lo vieron ustedes chavales no, pero por qué no vamos a ver videos de posesiones ¿eh? no, la neta no mejor, vamos a ver Alberto el arco ¿no? al mejor de México mejor, mejor, mejor ay derrame cerebral, convulsión, ictus una posesión o tal vez todo mejor veamos ¿qué? una película ¿vas a ver la secuela del exorcismo? no, ¿ya salió? ¿a poco ya está? pierde no, ahorita no güey un video de Porky eh, 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 eso es todo amigo eso es todo amigos ¿hay video de Merozop? no, no hay video de Team Merozop vamos a ver unos videos de risa mejor del Alberto del Arco sopla a pollas yo suelo escuchar Black Metal tiene letras sugerentes al satanismo pero uno sabe hasta que el grado está bien verde, ya no voy a hacer ese tipo de cosas ni de pedo ni de pedo yo nunca, no creo o sea, yo nunca me ha pasado nada sobre de eso de ese tema nada, 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 nada pero ¿para qué le jugamos? ¿no? dígame culo como ustedes quieran ya he hecho varias cosas no me ha pasado nada afortunadamente no he visto nada no he escuchado nada después de eso en la noche en los días subsecuentes en la noche subsecuente he podido dormir bien bajo a la cocina todo normal todo normal no me sugestiono con ese tema porque pues sí uno normalmente se sugestionaría y empezaría no mames voy a voltear acá y te imaginas cosas que realmente no están pasando ¿no? yo trato de actuar normal y no pasa nada pero uno nunca sabe qué pedo qué es lo que estás haciendo yo realmente pues lo hago por show ¿no? por entretenimiento pero pues no sabes realmente o no sé mejor dicho realmente en qué es lo que me estoy metiendo y no voy a hacer que le jale le encuentre tres peces al gato wey ah ah bueno aquí yo contra las brujas se volvieron a pelear ay diosito no mames wey ay eso no es chela eso no es chela de verdad vamos a ver algo si me veneco unos vlogs super ocultos hasta tenemos bien no 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 muchas gracias Gabonator gracias ahí hay un código anda en el chat en este momento para la peñita para los que juegan DVD de los puntos de que están en el prime gracias muchas gracias si pasa algo nos vamos mil weys no porque el que lo está haciendo soy yo no ustedes mamahuevos ah bueno vamos a ver alberto el arco chavalones eh de todas formas ya lo que mandaste por privado es ese que me mandaste a ver a ver permíteme lo voy a ver yo primero ya después decido si se puede ver o no ok el siguiente video contiene imágenes explícitas no aptas para todo el público son aptos ustedes mamah hechos registrados en el fraccionamiento San Cayetano Aguascalientes julio 2016 ese yo no lo he visto eh a ver amor ahora me estoy comiendo tus galletas ya llega menso estoy bien aburrida o sea neta yo vengo a verte y ni me pelas y te vas todo el día ya vente es nuestro aniversario y vamos a ir a cenar racho aparte mañana nos tenemos que ir temprano porque las fotos son a las 11 y voy a como no se bien donde es el lugar solo se que es un fraccionamiento pero no se bien donde es el lugar es al norte este pues para irnos con tiempo para por si no le hallamos y así porque estas personas traen el tiempo así como bien bien justito porque la misa es a la una entonces tenemos que llegar pasámenos 11 empezar a tomar las fotos para la una irnos a la misa y ahí también vamos a estar estoy super cansada super jodida así que ya ya es no lo puedo poner hasta que no cabrón hijo de la chingada hasta que no lo vea yo te amo mucho te extraño yo vengo a verte qué pido no mames vete a la a la a la a la qué pido qué qué pido qué pido no chique no qué pido ¿no lo han visto? yo no lo había visto güey verde ¿qué está pasando? eso a ver lo voy a poner a partir de cuando le empieza a dar son son dos minutos un minuto hablando y el minuto bueno a partir del minuto ya es donde ya lo vimos yo no lo he visto yo no lo he visto no no generalices yo no lo he visto a ver aquí también vamos a estar estoy súper cansada súper jodida así que ya ya es hora de que te vayas viniendo cabrón hijo de la chingada ¿eh? te amo mucho te extraño yo vengo a verte te amo te amo te amo te amo te amo te amo ¡Ay, Diosito! ¿Esos gritos que escuchan que es la chava? ¿Es la chava? ¿Es esa ya? ¿Se opusieron a la cámara? ¿Ya han salido varios videos o qué? Está pesado, ¿eh? Yo no lo había visto, chavales, y solo, virga, espérate, güey. O sea, la primera vez que lo ves, sí... Yo te lo mandé, sí, lo checo, lo checo. Sí, lo checo, lo checo tú, Alex. Tú lo chavalón, ¿eh? Está pesadona, sí, ¿eh? Pues de eso se trata, de eso se trata, güey. Me sacó un peote por tener cascos. Sí se escucha fuerte. ¿La posición de Braulio? No, no la he visto. ¿No lo hice? ¿Cómo no hice lo de ahorita o qué no hice? ¿A qué te lo sabes que no hice? ¿A un ritual? Tu culo, güey. Ah, la chaval. Ah, ah, ah. ¿El viernes 3 será el ritual? No. No, estás... No estás escuchando, güey, que... Que no, ya no va a ser ritual, papi. No estás viendo la... La tempestad y no te... Estás viendo la tempestad y no te hincas. No. No, 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 no. Ahora sí, como dicen por ahí, caminando y meando para no dejar charco, güey. No, no, no. No, no, no. Vámonos, sí, siguiente video. Hace no mucho tiempo, unas personas, así como nosotros, entraron a grabar aquí y se encontraron con una sorpresa muy, muy desagradable. Pero es fake, no sé, pero... Resulta que había una persona que se había... No manches. ¿Están bien? ¿Están bien? Creo que pudo haber sido la idea. ¡Uy, no seas... ¡Otra vez! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡No seas mamón, güey! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Otra vez me... ¡Virga, parecí que vi a alguien parado aquí, hijo de su puta madre, güey! ¡Ah! ¡Hala, virga, güey! ¿Qué pedo? Se los juro que vi a alguien parado aquí, güey. ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Ah! ¡Ah! La cordura, yo creo que la cordura ya está muy baja, ¿no? ¡Uff! ¡Ah, güey! Es la gorra, no sé qué pedo. Es que... ¡Ah! Es que está la agarradera también del closet. Igual yo creo que es la agarradera como que veo rojo. Y es la agarradera del closet. Como el closet, ¿ves, café? No, tipo... Ajá, café muy oscuro. La agarradera es blanca, güey. ¡Ay, güey! ¡Eh, Walabi! Muchas gracias. Muchas gracias por los once meses, caras. Les agradece mucho. Buenas noches, profe. Aquí llegando después del verdadero terror de los sismos acá en la serie de meses. Sí, sí. Qué bueno que estuvo tranquilón, mi hermano Walabi. Muchas gracias por los once meses. Bienvenido una vez más. Dan un besote granote en el Sin Esquinas, ¿eh? Es más, voy a poner la cámara apuntando hacia allá. Me dicen cualquier cosa, ¿ok? ¡Ay, Diosito! Porque eso no, nada más ya no aguanto, ¿eh? Voy a poner la cámara apuntando... La otra. La otra cámara apuntando hacia allá. Ya, me dejo de mamada, güey. Sube, 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 sube. Ah, para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. A ver. Ahí está. Inso 360. Ahí está. Aguánteme. La vamos a poner acá más pequeña. Ahí. Ahí está bien, ¿no? Ahí. Ahí. Eso fue lo que... Yo creo que eso fue lo que vi, güey. Esa madre, les digo... La agarradera... De la... Y... Verga, güey. Me sacó un pedote. Lo voy a dejar así. Sí. Ahora ha sido el ventilador. No sé qué coño, ¿eh? Pero... No alcanzó a ver, profe. Apunte más a su entrep... Eso, frappollas. Ah, podría poner el Kinect, ¿verdad? ¿Ponemos el Kinect o qué? No, no sé. Igual el combinación... Es que el ventilador no se está moviendo ni nada, güey. ¿Sí? Oye, ¿en dónde lo dejé? Ah, lo dejé allá. Oye, chaval. Oye, chaval. No, es que es mucho pedo conectarlo y todo el pedo, Ana. Polo, no, es mucho pedo. Ahí leo, 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 leo. No, ahí leo, 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 leo. Güey, sí me sacó un pedote, ¿eh? Es raro que me... Hay cámara. Hay cámara. Hay cámara. ¡Au! ¡Quítela! ¡Quítela! ¡Pera! ¡Quítela! No te ves, no te ves. Ya ven, sí vino el fantasma. ¡Cállate! Gracias. Pero creo que no te avisa. ¿Tú? Nah, creo que no. Ok, ok. Ya ven, sabía. Era una premonición que sabía que iba a venir. ¡Hala! No. No. No, no se vio el... ¿Se vio el fantasma, sí? Por poco, ah, ¿por qué, güey? A ver, ¿qué es esto? A ver... ¿Están bien? ¿Están bien? Creo que pudo haber sido la idea, ¿eh? ¡Uy, no seas... ¡No mames, otra vez! ¡Qué pedo! No. No mames, qué culón soy, ¿eh? Veo la repetición, digo, qué culo es este, güey. ¿Están bien? ¿Están bien? Creo que pudo haber sido la idea. ¡Uy, no seas... ¡Mames, otra vez! ¡Qué pedo! ¿Están bien? Creo que pudo haber sido la idea. ¡Uy, no seas... ¡Mames, otra vez! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ah, eh! ¡Ahí! ¡Pierda! Ahí se ven los hilos. Nomás si me saqué un pedo. Solito, yo solito me saqué un pedo. A chingados, espérame. ¡Ahí, ¡ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, otra vez! ¡Ahí, no me le da marrota! ¡Ahí, no me lo ha de marrota! Espartaco Muchas gracias Gracias por ese año Se aprecia mucho Gracias por Por el apoyo Ya un año por acá Te mando un beso Grandote, grandote En el sin esquinas Muchas gracias Voy a poner el Kinect Pero deme chance Porque tengo que Sacarlo Conectarlo Ah No ¿Saben qué? No sea poder Porque no va a dar el cable El cable es muy corto Es una mamada Pero está muy cortito Y lo tendría que poner acá Y no da para ponerlo hasta acá No da Es muy corto el cable Es como 30 centímetros Está bien chiquito Muchas gracias carnalito Pongan la otra cama en el closet No es que sea culón No pasa nada Pero es que el cable USB Que lleva el Kinect Es muy cortito No da No da para ponerlo Entonces no La vez pasada Lo puse aquí en el centro Y casi apenas Alcanzó Ahora lo tengo que poner Como unos 50 centímetros más A la derecha Entonces no va a dar Bueno Es Alberto chavales El sensor El sensor Algo pasó aquí Algo pasó aquí Me voy a sumar Me voy a sumar Lo tienen Lo tienen Lo tienen ¿Qué cárcel es? Sí Alex Tú fuiste quien Estaba haciendo los ruidos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fuiste? No No ¿Qué fue eso? Hola Ese es donde anduvo Ricky apenas ¿No? Es el de El que cerraron Acá de Monterrey Creo No, no es No es No es No es Uy Puedo ver si de afuera No Yo me quedo aquí ¿Te vas a quedar solo? Aquí adentro solo Sí ¿Seguro? Sí Te juro que veo como si algo pasara ahí ¿Es un gato o qué es? Topo chico Creo que se ve algo por ahí pasando No sé ahorita Ya la viste ¿Ya la viste güey? Sí Topo chico Pero no sé A ver Esta noche estamos comenzando nuestra exploración dentro del penal de Topo chico Sí güey O lo que queda de A huevos Sí es ahí A mi alrededor hay varias sedes Viva el graffiti y el porno Dice Wow Este soplapuera De comedor cerca Hay avenidas ¿Ya lo derrumbaron? No mames Algunas motos afuera Han hecho un parque No pues Enrique apenas falleí hace unos días güey Y espacios de recreación Vamos a tratar de ver si es que hay algún tipo de energía En este espacio Algún tipo de manifestaciones Déjenme decirles que este lugar fue construido Vean eso No manches Fue construido en 1943 Lo cerraron en el 2019 Ajá Y créanme que han ocurrido todo tipo de situaciones Extrañas y fuertes Aquí Todavía podemos ver algunas cintas colocadas De prohibido el paso En la actualidad está De esta forma Las ventanas están abiertas Los barrotes están rotos Así entra Cualquier tipo de persona aquí dentro Entonces hay que tener cuidado Porque podría haber gente Aquí adentro ¿Qué pedo? Está loco Vean esto O sea Una Pequeña cadenita Está El candado Y nos damos cuenta aquí De cómo es que vivían Arriba hay otro piso todavía Pero por aquí no se puede Acceder No mames Está bien chiquito Alberto No Está muy chiquito Está muy bajito los pisos Alberto mide casi lo mismo que yo Y vean casi le llega al Está Al techo del Lleno Al techo De celdas No nada Esteban Cómala Aquí hubo varios motines Pero Hubo uno en especial Donde Le quitaron la vida A A un buen de persona ¿Fue aquí adentro? ¿O fue afuera? Aquí adentro yo no fui ¿No? ¿Dónde lo viste? Lo escuché Como en este pasillito ¿Qué dice? El podcast de Gus Gris Salió un güey que estuvo ahí adentro Dijo que una vez le aventaron la cabeza decapitada de su madrecita Wey Ay no mames A la verga ¿Verdas que acá es? Las escaleras Las escaleras ¿Qué pedo? No pues Pura lacra vivía ahí wey Ya viste lo que está dibujado ¿Eso? Aquí Aquí tenemos Hicieron parque sí pero al lado Al lado No saben donde están los patios me imagino Pero hay edificios Dentro de las prisiones Le tienen muchísimo fervor A esta imagen A esta Entidad Pero yo le estaba comentando que Le mandé por su ronclic Ya lo vi Dani Ya lo vi El mayor número De personas A las que le quitaron la vida Fueron 49 personas Y esto se dio entre la rivalidad de Grupos Del crimen Vean eso Ahí Lo que comúnmente llaman comarte presidiario Está muy bajito ¿Ya se dieron cuenta? Sí Muy bajito Bueno es el capítulo de Dulce Podemos ser Viernes de terror con puras cosas A la vida real Eso para abajo wey Podría ser ¿Hay alguien ahí? Una semana de ingresar al topo Antes del desnudo que se hizo Pero el abogado Hola No mames Buenas noches Que podría meterse gente Es como muy Claro Podría Es difícil Mira aquí había hasta un espejo Está todo roto Sí Está muy cabrón Está muy cabrón Una caja de preservativos Si no tienes dinero Entra a hacer todo tipo de Está cabrón Cosas Todo wey Les daban permiso de pintar como quisieran su cuerpo Sí Fíjate que Pues Muchas de las prisiones ¿Viste eso wey? Sí Raro Pala chaval Estuvo pesado lo de las posesiones Si me dejó así como que Como que medio tocadiscos wey Tocadín De hecho Estaban como bloqueadas Mira aquí también hay ¿Cuánto miedo? Miedo Unos 75 ¿Preservativos? Y esa está sellada ¿Cuándo? Uy Joder ¿Qué fue eso? Fue el topo que pararon Sí hay hospitales No son hospitales por ahí ¿verdad? En la cinta ¿no? Sí, sí Ubico más o menos Nunca he ido pero más o menos Hola Uy Puedo ver ciudad afuera Sin zapatillas Sin zapatillas uno 70 Creo yo que puedo ver ciudad afuera Ese ruido Ese grito Ahí está bloqueado Mira Esta es donde tú estás Con ladrillos Aparte donde tenían Salón De cine Table Sí Te digo con dinero Ahí puedes tener lo que tú quieras Pero necesitas mucho dinero Pulemos raro Si quiere le paso la posición de Braulio No mames A ver Pásamelo Pásamelo Lo vemos Sí pero ¿sabes qué? Esta celda era un poquito más grande Dicen que dentro de las Prisiones De nuestro país ¿Por qué Targo? Pues sí existen los privilegios No Y si hay personas que No a ver Es que hace unos días Ricky Velázquez fue ahí A hacer un en vivo Y lo vimos Por eso es como que No es de Yabú papi Ya fue Ricky Ahora fue Alberto Con su equipo No es de Yabú Para tener más espacio Para tener camas Para tener baño Dentro de su celda Es decir Que hasta dentro De la prisión No ponen el audio De tranquilo Tengas miedo Tienes miedo Y quien tiene dinero Puede estar Un poco más cómodo Por así decirlo Y eso es muy sabido De todas las prisiones En nuestro país Esto seguramente Era algún baño Comunitario Huele muy mal ¿Sí? Era un baño Huele horrible Solo falta que vaya usted Entonces Sí De hecho estaba pensando Ya Próximamente ir para allá Dije ya fueron los mejores Ahora voy yo ¿Qué? Ahora huele muy mal ¿Un pastel o qué? No mames Suena horrible Oye Mira ¿Qué güey? Aquí está bien raro ¿Es solo audio? No mames Neta O sea No hay nada de video Solamente es el audio No sé Hay parte de las De las posiciones Que no me acuerdo Me acuerdo de estar viendo Lo del velador Y puf No me acuerdo de nada Hasta ahora No mames ¿Se te borra el cassette güey? La cordura Cuadrito como que Como si les pasaran algo ¿No? Mira vuelvo a lo mismo Qué asco güey Hola Bien Provechito A ver Vamos a regresar un poquito Mira vuelvo a lo mismo Qué asco Ay Dios Si me dejó la verga Mira ¿Puedo bajar un tremendo pastelazo ahí güey? Hijo de su puta madre Aquí está la base de una cama Baño ¿Crees que yo estoy aquí? Uy ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? Yo sé No sé güey ¿Qué fue güey? Pero es que no se había metido a alguien Es que pudo verse No se había metido a alguien Buena noche ¿Hay alguien? ¿Qué dijeron? Arriba Hola No Ricky fue hace unos días A no ser que lo hayan hecho En tiempo récord Fue hace una semana Dos semanas a lo mucho Ahí sale en vivo Lo vimos Quiero pensar que son voces de Hay parque Hay un parque al lado Al lado De hecho Se puede colar muy fácil El sonido Porque está abierto Cuidado con un mal paso Cuidado güey No camines Date cuenta donde está la barda Si estabas a punto De irte ahorita Por eso Quería que esperaras un poco Tú sí lo viste Sí lo vi Estabas a punto De meter en pie güey Al vacío Entonces sí De hecho se metió por la ventana El Ricky De las celdas Pues aparentemente privilegiadas ¿No? Con bases de cama Este es más grande Este tiene una tina A ver un jacuzzi A ver Ah mira Sí, sí, sí Mira Era de billete el que estaba ahí Tenía su tina Dentro de la prisión Yo le pregunto a toda la gente Que nos ve ¿Ustedes tienen tina en su casa? ¿Ustedes que están libres? No ¿No verdad? Yo me baño a jicarazos Voy a cubetazos No todos tenemos tina Bueno pues Aquí es donde se hacen cuenta Que hay ciertos privilegios Mira ¿Y sabes qué? Tenían sus agujeros Ah Yo estoy oyendo ruidos güey ¿Y sabes qué? Tengo que agarrar agua Del pozo ¿no? Sí Yo tengo la impresión De que hay Alguien más aquí No sé si Estén de acuerdo conmigo Hace muchísimo calor Se me hizo ver la silueta De que alguien estaba ahí En ese pasillo ¿eh? Ahí para donde vas Tengo una idea güey A ver Vengan para acá A ver Aquí Está muy caos Vean esto Una sábana Quien sabe cuánto Tiempo tenga Se oyen algunos ruidos De afuera Pareciera que están dentro Las motos Como si estuvieran rondando ¿no? Por afuera Como si estuvieran aquí Sí Oye Ya viste que aquí Todas estas celdas Todas tienen santa Todas Esta no Pero esta tiene algo peor Mira a ver la santa ¿Cómo está? Ok Vamos a hacer una cosa aquí A ver Yo siento que hay alguien más Pero quiero hacer Como una especie De experimento Ritual ¿Qué les parece Si dejamos unos sensores De movimiento Yo me quedo aquí Ajá ¿Te vas a quedar solo? Me quedo dentro solo ¿Seguro? Sí Ya ven mana Por eso es el mejor ¿Eh? Por lo arriesgado Lo intrépido Lo valiente Lo Lo este Ala chaval De verdad Mis respetos Mis respetos La verdad Sí La arrastran los huevos Cuando va caminando Buena ¿Eh? Y nos comunicamos Por radios Para ver si es que Hay alguien más Vamos a tratar de escuchar Si es que hay algo más Y nosotros Lo casamos La verdad Como si algo pasara Ahí ¿Es un gato? ¿O qué es? Te juro que se me hizo ver Algo por ahí pasando No sé si lo Lo tengas Bueno Vi algo como blanco Pasara así En En los barrotes Au Au A mí me da la impresión De que pudiera haber Alguien más aquí Entonces ¿Qué tal? Jugándonos una broma ¿Tenemos otra cámara? ¿De visión terna? ¿Seguro que sí Te quieres quedar? Yo me quedo solo ¿Ten Tienen Pues aquí Se nos pone calor Anda bien sudado Está dando mucho ruido Y yo siento que Puede ser alguien más ¿Tengan saber Albertowski, güey? Que está aquí También no sabemos Quién sea Exacto, güey Pero ¿Por qué te quedas solo? No ¿Qué tal si ponemos Un sensor de movimiento Viendo hacia allá Por si alguien Viniera de allá Ok Colocamos uno por acá Por si alguien Viniera también Va Y ustedes Se van a los otros pisos Y yo me quedo adentro Con una sola cámara Vamos a ver que Que se logra captar así Ok Por separado todos Ok Vale Ok ¿Trajiste algo como en qué Acostarnos? Sí, tenemos uno Tenemos algo en qué Una colcha Ok Entonces Si quieres pásame todos los instrumentos Va Y por qué no Todo es una habitación Dani Por favor Él es el experto Déjalo trabajar Ok Él sabe qué hace Tiene años de experiencia Sabe perfectamente Qué es lo que tiene que hacer En cada momento Pero nada más Hay que estar bien Al pendiente Todos Es que hay que avisarnos Por los radios Si nos topamos Con alguien Por los radios Hay que Hay que estar al pendiente ¿No? Hay todo en radio, güey Y avisar Donde están Mamahuevo ese Mira, traigo el mío yo A ver Está bien raro ¿Lo escuchan? Sí ¿Lo escuchan? Entra la radio ahí ¿Ha hecho uno de radios? Sí, sí, sí ¿Me escuchan? Ok Ok Y Voy a poner a grabar este No lo había visto, eh Ok Vamos a poner sensores Y déjate Traigo ese Ok Va Ok Yo me voy a quedar aquí Esta noche Sí, hay muchos ruidos De allá afuera Sí, es que hay un parque Ahí está el parque, mira De hecho, Riki Cuando Riki fue También se vio Constantemente No hay nada aquí Ok Aquí tienes Daros Compré unos cuatro Paredes juntos Ok Es igualita a la que usaban Órale Igualita Voy a poner esto aquí Ey, faster Muchas gracias, Carlito Gracias por el apoyo Saludos Saludos, saludos Muchas gracias por los Seis meses de resucarar Bienvenido Crecito para ti en el Sin esquinas Mucho polvo, güey Tú tendidito Muchísimo polvo Ahorita vemos Allá hay pendiente Un video de Dross Bueno, antes de eso Vamos a ver lo de la posición De quién La posición de De este De Mauricio Creo que me dijeron, ¿no? A ver qué tal está, güey Nomás ten cuidado Hay que checar Que no hay El de Dross Pues Esperemos que no, güey Pasa un video por el surro Ok, va Va, que polvo, güey Entonces tú dices Cuando estés listo ¿Tiene un surro? ¿No se me suena? Sí, güey, estoy poniendo La pasada, sí, pero Ya vi esa madre ¿Ya la viste, güey? Sí Pero es como algo blanco Como si rondara Del barandal, ¿no? Si estuviera caminando así Sí, sí, sí ¿Y lo alcanzaste a tener o no? Pues, sí O sea, estoy Estaba apuntando hacia allá Pero ya ves que a veces Con la vista sí lo vemos y Sí, con la cámara Tu cámara es muy ciega La de Tony todavía Tal vez puede que lo Capte Estoy un poco nervioso, ¿saben? Me siento un poco Nervioso Es que esta madre Parece que... No, Mauricio, disfruta Que me pusieran, sí Así es Muy expuesto ¿Saben qué? Lo por el caso que Bueno, pues, cuentan Que hace No mucho tiempo Unas personas Así como nosotros Entraron a grabar aquí Y se encontraron Con una sorpresa Muy, muy desagradable Resulta que... Dice En Twitter Encontré el perfil De un brujo Y tiene unos videos Bien pasados No los puede pasar Por decir No, mi neta ¿Por qué? A ver Dime por qué Dime Una Una Un fragmento Del video Que no se pueda pasar ¿Por qué? Explícanos Sí, pásamelo Pásamelo, checo Había Una persona Que se había Colegado En uno de los barandales Y que al parecer Llevaban muchísimo tiempo Ahí Obviamente salieron Corriendo Hay uno de un ritual De sertería Con una cabeza No mames Imagínense ¡Nah! A mí me gusta entrar Dan bastante miedo El estar aquí dentro No te creo, eh Con una cabeza Que de hecho Que de hecho Sí, o sea Si eso puede llegar A pasar Como cruzar algo blanco Puede llegar a pasar O llegó a pasar O sigue pasando También Empezó a oler medio raro ¿Mandé? Empezó a oler medio raro Sí En tu internal censura No, está cabrón Cada vez más silencio Cada vez más noche Cada vez menos gente alrededor Entonces Ahí hay Censores de movimiento Ya colocados Ya los Colocamos, Tony ¿Dónde está el otro? Allá Ok, no tendrían Por qué sonar Para nada Si yo me meto aquí Digo, si ahorita suenan Va a ser porque Ustedes van a bajar ¿Correcto? Sí, mira Si yo paso por aquí O algo pasara Va a sonar Ok Hola, chaval Trae la Es como el mío Digo, el mío suena más Más este Más chill Más tranquilo, ¿no? Ok, correcto Están armados entonces El de Sensor de movimiento ¿Escuchaste? Sí, güey Fue como una reja Fue como una reja Y luego oí un grito Ok ¿Listos? ¿Seguro entonces? Ok, traemos radios Sí Cierrala aquí si quieres Me están dando muchos nervios ¿Le cierras tu huella? Suena duro, ¿eh? Uf ¿Empezamos? Sí, señores Ok Otra vez Están oyendo otra vez Las puertas ¿Son ustedes? No, no Nosotros saben y nos vamos Voy a cerrar aquí Ok Ok Lo que se escuchó Ajá Sé que fue una reja ¿Eh? Todo bien acá O sea, se separaron Nunca hagan eso Nunca se separen Siempre vayan juntos Porque cuando se separan Es cuando Empiezan a chupar faros Ok Todo bien Aquí o eso creo Empezó a soplar el viento Muy No dicen cambio Ajá No le saben Cambio Sí ¿Hay algo abajo? ¿Hay algo abajo? ¿Ven alguien? Tenme cuidado Él es el profesional Sabe lo que hace Bueno, eso sí Se escuchan Se están escuchando Las puertas ¿Cómo se abren y se cierran? No, ¿tiene plástico? Escucho ruidos Allá abajo ¿Quién está abajo, Tony? Yo estoy aquí Cerco de la escalera Pero ¿Sabes qué? Se escuchan cosas A lo lejos En el pasillo ¿Sabes qué? Voy a ir para contigo, Tony Y nos dividimos abajo Porque yo aquí ya tope Ya no puedo dormir Para ningún lado Ok, entendido Cambio Se siguen escuchando Se siguen escuchando ruidos Abajo Les cuatro Roger that Ajá Sí, el Tony El Tony se quiere comer El micro El La radio Lo que voy a hacer es Utilizar Ey El Speedbox En este momento Lo voy a encender Escuché un lamento ¿Ustedes escucharon ese lamento? Negativo Yo no lo escuché Yo de este lado Sí escucho Pero no alcanzo Ay, hijo de su ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Le tiraron algo? ¿Lo están apedreando o no? ¿Le tiraron una piedra, güey? ¿Están bien? Perdón Uy ¿Qué pasa? Se están empezando a escuchar Muchas cosas raras Aquí abajo también, ¿eh? De hecho, hay cosas moviéndose solas Creo que algunas puede ser el aire Vean Yo me iba a acostar Pero creo que Creo que no puedo No, ¿para qué te acuesto? Me viene a acostarme aquí Pero Yo no No sé Siento que mi capacidad de reacción sería Menor Si es que Yo me acuesto Debe ser muy difícil pasar la noche aquí Voy a subir Siento mucha, mucha tensión Culón No, está bien, ¿eh? Está solito, güey Un lugar muy, muy peligroso Le eme links de los videos Pero sé que no se puede mostrar ¿O qué? Va, va Verde, pero no sé si verlo, ¿eh? O sea, lo podría ver No, 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 güey Es que está pesado, güey Es Ese que comentas de un ritual Satánico Con una No, no Con una cabeza No, estás loco, güey No lo sé No lo veo Verde, güey Lo veo y se los voy contando Se los voy Se los voy, este Relatando Ey, ey ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue en ustedes? ¿Vieron algo? Ay, güey No, yo sigo en los pasillos No, yo estaba ahí arriba Pero está muy tétrico De verdad ¿Cómo? Sí, güey Se siente horrible Horrible Dura seis segundos Estaba por prender el pinbox Pero no me pasé a hacerlo Porque de que hay mucho tiempo Tiempozo, ¿eh? Wow Maratón Hay alguien adentro, ya No, eso está muy pesado ¿Están seguramente, no? Sí, yo acabo de escuchar Una voz de una mujer Sí, parece que Parece que sí Voy a ver Una mujer adentro Vean Lo vemos el próximo viernes 13 Justo Antes del eclipse Ey El viernes 13 Ya hay eclipse, ¿eh? Ojo con eso, chavales Es viernes 13 Verde No sé Pueden pasar muchas cosas ese día Eh ¿Alguna vez has visto algo en los videos? ¿Cómo? Sí, he visto algo en los videos Muchas cosas Demasiadas ¿Qué? Demasiadas, Bruno ¿Qué pasó? Podría bajar y no hay nada ¿No usas rituales? Un cuerpo mató No hay nada No, está cabrón ¿Cómo se estudian afuera en mi celda? ¿Ten por fuera, no por dentro? Por fuera Último viernes no vengo Es jugar al albergue Es ver videos de torre Mierda, fiesta y la hizo ¿O qué? Ajá, hijo de su madre ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Es que se empezaron a mover unas cosas ¿O no es aquí? No, sí Sí, sí es aquí ¿Y la lámpara Alberto no se ve nada? No hay nada, güey Se escucharon los sensores Está cerrado, mira ¿Está cerrado? ¿Ustedes no fueron cuando salieron? No No Güey, el viento está soplando bien, cabrón Yo me metí a otro que no era Se escucharon ahorita, güey, los sensores ¿Sí? Güey, no me puede ni siquiera acostar De lo nervioso que estoy Se me está paralizando el cuerpo aparte, güey Sentí como Como si me fuera a dar calambres Así, güey Empecé a quedar como todo tieso Yo escuché una Se oyen como celdas, güey A ver, encerrándose Sí Yo escuché a una mujer clarito Yo creí que se había metido alguien ¿Y cuál sensor fue? ¿El de aquí o el de allá? No tengo idea Se escuchó uno Es que se escucharon muy fuertes Se oyó muy fuerte No sé cuál de los dos fue ¡Oh! ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Sí Creo que yo también lo tengo ¿Pero qué? Se abrió, güey, solita Esa celda Y sonó, güey Y sonó esa madre Sí, sonó esa y todavía no No está ni siquiera cerca No, yo no estoy ni siquiera cerca Y se abrió esa celda, güey No sé cómo estaban las otras Cuando nos metimos No me acuerdo Si estaban así abiertas o cerradas Pero esta Se acaba de abrir Y la acabo de ver Y creo que la estaba grabando yo Según yo, estaban cerradas todas Porque ¡Ay! Fue como un tosido, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Como una mujer tosiendo? Sí ¡Ey! ¿Hay alguien aquí? Ok Vamos a meternos todos aquí Igual les salve Para que no puedan pasar Nuestro aquelarre Los invito ¿Apagamos luces? Sí Nada más Vamos a usar aquí el Spirit Box Y el Spirit Box Lo va a adelantar un poquito Si es la que hace mucho ruido Creo que sí Dejen voy al baño rápido No tardo Cuidado, los dejo con Alberto el arco No tardo nada Ay, me siento bien feo Ok, ahora sí voy a poder Encender esto Les juro, yo me iba a acostar, güey Oye, ¿se siente? Sí Me iba a acostar Pero no pude No pude Para eso era esto Para acostarme Pero se sentía tan tenso Se sentía tan raro, güey Y aquí afuera Parecía que alguien estaba caminando No pude No pude Voy a encender A ver, Spirit Box ¿Les parece bien? Ok ¿Cuántas personas partieron aquí? Más de 41 Buenas noches ¿Hay alguien aquí? ¿Quién aquí? ¿Cuál es su nombre? Alex Alex ¿Alex o Abel? Alex ¿Alex? No era un Abel ¿Alex es tu nombre? Sí Sí Se escuchó como una mujer, ¿no? Sí ¿Qué haces aquí, Alex? Sí ¿Dónde te encuentras? ¿Rico? Empezó la fiesta A ver, espérame La adelantó un poco Porque pues es un poco Es algo molesto El ruido de la De la Spirit Box Alex ¿Estás jugando algo por aquí? Mira, no es mentira Ahí, ahí Ya aprendió a hablar Sí, se escucha un poquito fuerte Sí, la habla Esos son Esos son los niños Que están jugando en el parque, ¿no? ¿Qué fue, güey? A ver Algo pasó, creo Hay un parque ahí al lado Hay un parque Ahí abajo Soy un niño, güey ¿Un niño estas horas? Sí, hay parques Pasó alguien Y se prendió el El centro El fantasma Tengo muchos Nervios, güey Ay, papito ¿Te abrazo? Me bloqueo Y me Maniqueo Esa madre Pero es medianoche La gente Que vive ahí al lado De los parques Normalmente está Bueno, no ¿Ya viste? Nunca había visto algo así ¿Ya viste esto? Yo lo vi claritito Claritito Parece que algo se rastró aquí Sí ¿No estaba? No Hasta allá, mira Hasta la senda Soy yo Hoy se siente ¿Qué feo? No me venía Es que está pesado Sí estuvo pesado, ¿eh? ¿Se qué? ¿Se apareció algo? ¿Dónde? Sí ha estado pesado Con lo de Lo de la Lo de Este El Samael Más lo de la Chava También sí está Está pesado, ¿eh? Que nada Mis servicios ¿Cómo estás? Ahí o más Te lo juro Te lo juro Y el temblor Exactamente Más el temblor Del sureste También Que lleva Ciudad de México Y más la alerta Sísmica Del temblor Entonces como que Los nervios Están a flor de piel ¿No? Están como que Un poquito pesado Todo el ambiente Pero es el conjunto De todo, ¿no? De la alerta sísmica Que suena a culera, güey El temblor Más el susto Más lo de los videos Más lo de Estas posesiones diabólicas Más el gran Alberto Largo Pues sí Se siente pesado también Nunca ¿Ya viste? Nunca había visto algo así ¿Ya viste? No te, no te, no he visto Yo lo vi claritito Claritito Parece que algo se arrastró A la parte del Spirit Box A ver Pero mucho o poco Es que no sé Alex ¿Qué necesito Para que se vayan todos? Mira Dos Son más rápido ¿Qué dice? Sí, los voy a checar Son apenas una letra ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son apenas una letra ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste? No, 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 no ¿Qué? Güey, te lo juro ¡Oh, no seas mamón! No seas mamón ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué le da? ¿Y la cámara, güey? Güey, te lo juro Que yo sentía Que estaba pasando algo por aquí Mira No es mentira ¿Por ahí? ¿O antes, banda? Bueno, ahí Porque va a ser un pego en contarlo Ay, no seas mamón, güey ¿Qué fue, güey? A ver Algo pasó, creo Sí ¿Pero por qué no lo grabó? Sí, ahí abajo Soy un niño, güey ¿Un niño a estas horas? ¿Pasó alguien por aquí? ¿Un niño a la medianoche? ¿No más? ¿Pasó? A ver ¿Pasó alguien y se prendió el...? ¿El sensor? Sí, lo pichamos Tengo muchos... Nervios, güey Uf, mucho polvo ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? Güey, te lo juro Te lo juro que nunca Nunca había visto algo así ¿Ya viste esto? Yo lo vi claritito Claritito Parece que algo se arrastró aquí ¿No estaba? No Hasta allá, mira Hasta la senda ¿Y hasta dónde va? A la senda esta ¿Pero dónde empieza, güey? Aquí está arrastrando Ajá, pero ¿de dónde viene? ¿Aquí empieza? Ok Vaya, güey Cuando adelantó Dijeron que hubiera algo Pero no lo... No, no lo mostraron ¿Y dónde se mete? Aquí, mira En esta senda Ahí Justamente pasando por el sensor Sí, aquí está el recorrido Si lo atravieso Pues va a sonar Mira Yo lo vi Te lo juro por mi vida Que yo lo vi ¿Y lo habrás grabado Con la cámara o no? No sé Si se grabó Pero... A ver Era algo muy grande Muy grande O sea, ¿cómo no lo vas a ver Si lo grabó con la cámara? ¿Vas a decir que... No sé si... Pero era como algo jorobado Como algo deformado Oye O sea, ¿alcanzó a ver todo eso Pero no lo alcanzó a grabar? No, qué mala suerte Mala suerte nada más No sé, güey Era muy... Debería dejar cámara grabando Sí Y ve O sea, es como algo No, pero es algo Que se arrastra, güey O sea, no No creo que sea Porque podría ser Como las santas Y arrastrándose, güey No, no, no Yo creo que es más bien Otro tipo de entidad rara Lo que se arrastra Según siempre dicen Que es como Como bajo astral Como descarnado Mira Aquí también hay un hermano ¿Alcanzas a ver? ¿Qué dice? Así, mira Como si hubiera tallado Sí Mira, esto Para que se vea Necesito hacerle así ¿Te acuerdas que yo te decía Que escuchaba Como si jalaran la cortina? Y varias veces Lo sé Cuando volqué esa última Yo vi la sombra Así que para ver Era como alguien gordo ¡Hora! ¡Moreno! ¡Grande! Bueno, entonces Ahí sí es grande ¿Qué pasó? ¿No fueron ustedes? No ¿Oíste? Y mira Y estaban todas abiertas Hace rato No, Beto Esto estaba para afuera Y acá se cerró Aquí estaba la puerta Pilingo Y acá se cerró El subisubio ¿Ya vieron que hay un cruz? ¿Del jatáquio? Ahí hay una cruz ¿Estaba? ¿Estaba para adentro esto? ¿Estaba? ¿Qué grosero? ¿Ya estaba? No, así Esto estaba hasta acá Sí, es cierto Porque estábamos viendo Cómo seguía el camino Esto no suena, güey Qué raro Qué grosero En nuestra cara lo hicieron Pero Yo oí una voz que dijo Sí O fue la reja Esta moviéndose ¿Cómo? Yo oí una voz que dijo Sí O fue la reja Esta moviéndose ¿Fue la reja? Yo oí una voz que dijo Sí Hola, chaval O fue la reja Esta moviéndose ¿Fue la reja? Se cerró ¿Es cierto lo que hizo? No O fue la reja Esta moviéndose ¿Fue la reja? Yo oí una voz que dijo Sí O fue la reja Esta moviéndose ¿Cómo? Yo oí una voz que dijo Sí O fue la reja Esta moviéndose Fue la reja Se cerró ¿Es cierto lo que dice Tony? Estaba abierta Ve Allí hay como Mesa No sé, esto está muy raro No, pues no se vio nada Según yo no se vio nada En la reja Cuando el camarógrafo dijo Ah, mira, mira, mira Sí No grabé Uy Y fue adentro de la celda ¿Dónde estábamos? Sí Ahí dejé el Spirit Box, ¿sabes? ¿Es que ha sido eso? Es que se escuchó aquí cerquita Este lugar me está poniendo muy de nervios A mí me está acabando la energía, güey Me siento agotado Ha sido una noche difícil Una noche muy, muy larga Pero con muy buenos resultados En cuanto a posible evidencia Del tipo paranormal Si sabes de otro lugar Que deberíamos de visitar Házmelo saber a través de tus comentarios Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto Bien, tuvimos Alberto del Arco, Ana Así lo encuentra en YouTube Alberto del Arco Tal cual Por si alguien se quiere suscribir Y ahí está su contenido Las exploraciones paranormales De las mejores de México Deberán llevar las cámaras en el pecho Como policía Ajá De hecho yo por eso ya pedí Bueno, ya tengo ahí la pechera esta Le voy a poner la GoPro Y ahí voy a andar este Voy a andar grabando Para tener las manos desocupadas De hecho así lo voy a hacer Bueno, vamos a ver este de Dross Siete cosas más asquerosas Encontradas en comidas de Subways A ver qué tal El bra Puede ser acá arriba en la cabeza O puede ser aquí en el pecho Tengo las dos Entonces eso Eso no hay problema No hay inconveniente Y ya Ya anduve explorando Anduve viendo Porque la pila Le dura muy poquito La pila De hecho las puse a cargar Pero las Tengo dos pilas Pero sería un poquito Difícil Complicado Para mí Que con dos pilas Creo que una pila Le aguanta como media hora 45 minutos Yo creo Tengo ese cargador aquí Para las pilas De hecho es como estuche Y para cargar también Entonces Ya investigué Y Hay unas tapas laterales Hagan de cuenta Que esta tapa de la GoPro Miren, chequense Grabando en el Costco Miren La tapa Se le quita Ay, aquí es donde va la batería Ahí está Aquí es donde va la batería Ahí tiene su espacio Entonces se le puede quitar Ahí sí no la quiebro Ahí está Se le puede quitar Y aquí adentro Acá adentro En ese espacio A ver si se alcanza a ver A ver si se alcanza a enfocar la cámara No, no creo que la alcance a enfocar Porque no hay mucha luz Pero bueno, aquí adentro A ver si se alcanza a ver A ver dónde está la USB Es que ni yo sé dónde está Ah, está aquí abajo A ver, enfoca Ahí está, mira Aquí Esta es una entrada USB-C Que Le puedo conectar A una powerbank Para que no necesite de pilas Eso puede estar sin pilas Y conectado a una powerbank Obviamente con un cable USB Y Lamentablemente No se puede hacer Porque esta tapa Pues bueno, está totalmente bloqueada Entonces no deja pasar el cable Pero hay unos accesorios Unos mods Que se pueden comprar Que tienen la entrada Que esta tapa tiene la entrada Y se la pones Se la pones acá A la A la GoPro Y aquí tiene el espacio Para que puedes conectar El cable USB-C Entonces así ya podría tener Batería pues por un buen rato Para hacer un stream Desde la Desde la GoPro Desde la GoPro Entonces Ya no todo el pedo Lo voy a mandar a pedir El único inconveniente Es que Mierda Lo voy a mandar a pedir Lo voy a mandar a pedir No nos ilusiona más Sí, de hecho Ya lo voy a mandar Es lo único que me hace falta Para ya empezar a hacer Las exploraciones Para normales Porque no tengo pila La batería Mejor dicho la batería No, no es que no tenga pila Sino que las baterías No le aguantan mucho Ya con esto Ahora sí vamos a poder comenzar Ya se van a poder hacer Las exploraciones Ok, bueno Seguimos Wanda Hay más videos Este, ya estuvo Hay uno de mundo de cabeza Que todavía no lo hemos visto A ver, los que me pasaron ¿Qué? ¿Qué? Es que me pasaron varios Verga, el de Orly No lo quiero ver No mames No, ni de pedo Lo quiero ver No, no, no Ahí después lo veo Es que se dice No son los primeros cinco minutos Son los primeros cinco minutos Es solo audio A ver, lo de la posesión Llamada Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? ¿Y dónde nos llamas? A ver Ojo Es un podcast, chavales ¿Lo quieren escuchar? A ver, atentos Los primeros cinco minutos Hola, Omar Hola, hola Hola, Omar Hola, Omar Es broma Hola, buenas tardes Hola Llamada Buenas tardes Ok Sí se puede ver Lo puedo poner Porque es un podcast Le está recién una llamada Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? ¿Y dónde nos llamas? Hola, Omar Hola, hola Hola, Omar Hola, Omar Es broma Hola, buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes Me dijeron que te hablara Ok, ok ¿Quién eres? Me dijeron que te hablara Ok, ¿quién eres? Me dijeron que te hablara ¿Estás bien? Sí, estamos Estamos muy bien Estamos bien ¿Tú tienes algún Algo en tu ¿Te hicieron alguna Operación o algo en la garganta o algo? No, Omar No, Omar Estoy bien Ok Así es Estamos bien aquí Estamos bien A ver Me parece un poquito extraña la llamada Este Tienes Tú vas a hablar Porque te dijeron Que te Que te Que me llamaras a mí Te dijeron ¿A ti alguien te dio este número? Sí ¿Tú estás viendo el programa en este minuto? Sí, Omar Ok Aquí te estoy viendo Esto hace muy bien Todo bien Ok Bueno, tienes un problema en la garganta Quiero pensar No, Omar Todo bien Estamos muy bien Ok Oye ¿Está Pacheco? ¿Tú estás con un familiar? Me dijeron que te llamaron Ok ¿Estás? ¿Es un familiar? ¿Tú dices o no? No Estamos Estamos bien No 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 Ok Ok O sea Ok, ok Tú no No Es que Híjole Se me hace bien extraña tu llamada Pero mira Ay No 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 ¿Qué haces? Te pasaste Te pasaste Te la voy a explicar Te voy a espantar también No 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 Ah La Madre Cheques el azúcar No Mames Huele fuerte Ah Su pinche Madre We Estamos bien Estamos bien No No A ver A ver Verde Te pasaste Cristina Si me estás escuchando Mucha risa No wey Mucha risa Soplapollas Pero mira Ay No No ¿Qué haces? Te pasaste Bien extraña tu llamada Pero mira Ay No No ¿Qué haces? Te pasaste bien extraña tu llamada Pero mira Ay No No ¿Qué haces? Te pasaste Te bien extraña tu llamada Pero mira Ay No No Verde wey Si me sacó un pedote Me sacó un pedote Wey Como que quiere ayudar Perdón La venganza es buena La venganza es buena Chéquale si no se lo compre Tiene la cordura super baja Oh la madre Vita la goma wey Eso que está contigo está Sabe que tú Que no quieres que tú Que tú Este Que tú sepa Que Que estás tú hablando O sea Si me explico No sé Sí Estamos bien Ok 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 Ya te entendí A ver A ver Ya te entendí tantito Espérame Espérame Es que me puse muy chinito Y no es normal Que me pongan chinito Eso ¿Qué le está pasando a mi compañero? ¿Y ese grito? Eso que escuchamos Eso que escuchamos No está vivo ¿Verdad? Dice ¿O no? No 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 Ok 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 A ver Corres un peligro muy fuerte ¿De dónde nos estás llamando? Para empezar De Tecama Tecama No quiero pensar que sea broma Voy a tomarlo con la seriedad Posible Te voy A pedir Algo Porque quiero corroborar Tú Para hablarme Te dieron un número Ese número Tú lo tienes en tu celular ¿Lo registraste? Tecama Tecama Estado de México Al lado de Suiza Más o menos por ahí Colinda con Suiza Es frontera con Suiza Sí Lo tienes registrado Lo que Lo que está contigo No es un familiar No Ok No es No es No está vivo No Ese no No está tan bueno No está tan bueno Está como que A ver Por favor No llores No llores Tú tranquilo No sé No sé Le falta Para impactar Para que me asuste Los dos anteriores Que Que Fueron así Súper cortos O lo verga Si tú estás con pedito Calidad Alberto A ver Es un grifo Anda bien Hasta arriba Mi compa Wey A ver Bueno Aguántame Le dio miedo Sí Aparte Como que No sé Espérame Ando buscando Más videos Que todavía Falta Uno de De Dross Falta Uno de Dross Falta Y ya Nada más Ay güey ¿Qué es eso? Canal de miedo Ah chido Yo no lo había visto A ver No No A ver Sarita Sarita Regina ¿Tiene novio? Varios Tal vez En las profundidad A muchos años A cuyo nombre No mencionaron Simplemente Le llaman Que desaparecía No sé si ya los vimos Deciden el novio Eso andaban preguntando La mamá Si la hija Tenía novio Era lo que andaba Investigando Bueno vamos a ver Eso de Dross A ver Que tal Vamos a quitar La música Ponemos el videito Acá Ya no va a haber Cosas pesadas Ok Ya no va A haber Cosas pesadas Profe Y no ese masarita Uy cuidado eh Cuidado que están Investigando papi Cuidadito Si cada lista De reproducción En este canal Fuera un personaje La que nos ocupa Hoy Sería Kratos Hola Neta Dicha lista Tiene una corona Sobre la cabeza Ella Alberga el video Más visto De este canal ¿Cuál? Y la última vez Que le dimos De comer Fue hace más De un año Es hora De volver A los orígenes Es hora De perturbarte No desde el cerebro Sino desde Las tripas Esta saga Es lenta Pero segura Y hoy Vamos a hablar No es De sándwiches ¿Sándwiches o qué? Prepárate muy bien Para volver a temerle A las cadenas De comida rápida Porque este es El top 7 De las cosas Más asquerosas Jamás encontradas En emparedados De software Ya no pido Subway eh Nunca más Ya suspendió Número 7 No sé No sé Era el año 1965 La verdad No sé Y el señorito Fred De Luca Con tan solo 17 años Pidió un préstamo A su amigote Peter Buck Para su primer Emprendimiento Capitalista Fred Era todo Un genio Y con esos Generosísimos Mil dólares Abrió un Establecimiento Que decidió Llamar Pete's Submarines En honor A ese Gran amigo El propósito De esta Modesta Sanduchería Bueno Fred Quería pagarse Los estudios Y claramente Pagarle A su amigo Peter Pero el plan Salió Mal Terriblemente Mal Fred Tuvo que Dejar Los estudios Porque ocurrió Lo que nadie Imaginó El lugar Tuvo éxito Tanto Que Fred Fue obligado A convertirse En un CEO De menos De 20 Años Pete's Submarines Pasó a llamarse Pete's Subway Y luego Simplemente Subways El resto Es historia Ahora En lo que respecta Al puesto Número 7 Lo que se queda Tan solo acá Serviría Para que Desde el cielo El emperador De los sándwiches Se asomara Por las nubes Para pedirle A Gabriel La trompeta Un hombre Llamado Sergio Támez Pidió Un emparedado Al morderlo Sintió Algo Entre la lechuga La carne Y los vegetales Algo Ahora Sobre su lengua Que no debía Estar ahí Gusano Había llegado A masticarlo Así que fue Corriendo al baño A escupir Lo que cayó Sobre el lavamanos Con fragmentos Pulverizados De comida Era Un pedazo De vidrio A la verga Bueno Más precisamente No estamos tan asquerosos No estamos tan asquerosos De lo que parecía ser Un foco O como se le llama En otras latitudes Un bombillo Un foco Un foco Un foco Un pito Parece ser que los peligrosos Un gusano Pero los gusanos grandes Que están verdes por dentro Dejantemente que hubiera ocurrido Ahí Alegando que seguramente Sucedió En la fábrica Sea como sea Sergio Támez Destacó que A pesar de que le ofrecieron Otro sándwich Sin costo La pobre atención Que recibió Fue lo que más Dejó que desear A la verga Número 7 ¿No los demandó? Espera En Estados Unidos Es demanda de una Número 6 ¿Por qué Una cucaracha Un taco de huevo? Nah mames No se quedó mejor Con el cepto A la virga ¿Sabes a quién le pasó Algo parecido? Al sumisumi Fue a una A un Fue a una Plaza muy conocida Fue a galerías Por acá Y Y fue a la comida china Creo que les Les contó en su momento Le salió una cucaracha Hijo A partir de ahí Comía china Nada Y nos mostró Hace tiempo Ya tiene Yo creo que ya tiene Un año por ahí Nos mandó foto De una De la cucaracha De la cucaracha Ya estaba Sazonada y cocinada Cucarachota De verdad Se los juro Nos mandó foto De la cucaracha Nah mames Dicen lo que me pasó Nah Y aparte Es un lugar Más o menos bien Un pedazo de vidrio Parece más peligroso Que esto Pasa que El remate No sé Ya no pregunto Esta dama En su sándwich De atún Causó un daño Real Porque Lo masticó Con fuerza Ah la muela We Alguna vez Te pasó De morder Algo tan duro Que le hizo daño A tu diente Si Con que fue We Ay no me acuerdo Con que me quebré Una parte De la muela We Con Ay con que fue We No me acuerdo O que Ya te vi Ya te vi Ya te vi ¿Qué pasó? Te vi tu cuerpo Al de Ah Ahora si Ya estoy Estoy pendiente Eso Ya no me lo aplicas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pepito Adiós Claro Bye Pepito Pepito ¿Sí? ¿A poco? A la mano No, no, no Estoy 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 Verde Pero si estuvo Les digo Les digo que Nos mandó fotos O sea ya No sé cómo la vio Porque ya estaba Sazonada Y todo el pedo Y solo Mira bien la foto ¿Ves esas cositas Que quedaron pegadas A los costados Del objeto metálico? ¿Los dientes? Son parte de la dentadura De esta chica No, pues sí wey Ah, ya sé Ya me acordé Una Una aceituna Wey Una semilla de aceituna Me quebré un pedazo de muela Wey Eso fue exactamente Lo que le pasó Dijo que su grito De dolor fue tal Que todos en el restaurante Voltearon a verla Pero luego se compadeció Porque el gerente Estaba temblando Obviamente se temía Una demanda que Si se tradujera Sandwich Sería un mega especial Cósmico de 40 metros Lleno de dinero Y abogados Uy, dinerito, eh Afortunadamente Todo se pudo arreglar A puertas cerradas Leyeron dinero Número Seis Verde Qué asco Número Cinco Ocurrió en el año Dos mil veintidós Ah Un caso que nos hace pensar Que Nerys Moyes Quien estás viendo En la foto Tenía un ángel De la guarda Al momento De comerse Su emparedado Ya que En aquel entonces Estaba Embarazada En plena preñez Buscando esas Tan necesitadas Calorías Del almuerzo Nerys le dio Un mordisco Al lado Correcto Del sándwich Y entonces Vio La puntita Ay, chaval La puntita De qué La puntita De lo que Nadie Quiere ver Ay, de qué Comiéndose un sándwich De un gusano Dime qué es un gusano Este es un caso Que perturba Un cuchillo Adentro ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál fue la secuencia De evento? O sea, y aparte Lo hicieron Y no hicieron cuenta Que iba un cuchillo Indignada Nerys Hizo un posteo En redes sociales Y la cosa Llegó hasta las noticias Pero El tema Se arregló Con la cadena A puertas Cerradas Número Cinco Por cierto ¿Has fijado Que hasta ahora Los objetos Encontrados Han sido Más peligrosos Que asquerosos Esos fueron Los puestos Siete Seis Y cinco A partir del siguiente Las cosas cambian Así que relaja El estómago Y aprieta Lo que tengas Que apretar Relaja la raja Dice el Dross Número Cuatro ¿Qué será? ¿Pero por qué No podemos Tener las dos Cosas? Se es el asqueroso ¿No? Algo que Sea duro Y a la vez Asqueroso Tienes Pocos segundos Para adivinar Que estuvo Bailoteando Entre la lengua Los dientes Y el paladar De la aguerrida Shaniqua Cop Señora quien Furiosa Y con toda razón Admitamos Desde la decencia Y la humanidad Subió un video A TikTok Denunciando Lo que había Toma Están listos A ver Adivinaron ya Escríbanlo Antes En la caja De comentarios A ver No en la caja De comentarios Pero los leo Aquí en el chat ¿Qué se encontró? Chaniqua Un dedo Una rana Una tula Nada A ver Verde Tampoco Un diente Cucarachota Cucaracha Dedo Mosca Prepucio Uña Tejuino Verde A ver No se puede ver Hoy Febrero 3 2022 I went to Subway I'm the one That got the Six Six inch Steak and cheese Sub I found a Two A la A whole Two Embedded In my brain Lo peor Fue que Chaniqua No se encontró Con un diente Sino con un pedazo De diente Lo llegó a tener En la boca Y casi se lo traga Nuevamente Este asunto Fue arreglado Con abogados A puertas Cerradas Estos son los casos Que llaman Más la atención Porque demandan Imaginación Por ejemplo Como diablos Llegó eso ahí Hasta ahora Todo lo que vimos En este top Está en la dimensión De lo comprensible Ajá A partir de acá 4 no Ajá Las cosas se ponen Mórbidas A la verga Neta Número 4 Cuanto les darán Idea eh Pero si unos Unos cuantos miles De dólares Número 3 10 baros Damas y caballeros Destacada audiencia De huesos negros Y recientes También Me complace Comentarles Que en este punto Del top Llegamos a Encuentros cercanos Del tercer tipo O sea Cosas vivas Hasta ahora Todos los casos Han ocurrido En los Estados Unidos Ajá En el puesto 3 Partimos Hacia la exótica Singapur Ajá Este caso se conoce Porque la chica Que se topó Con este gracioso Animalito Hizo la denuncia En Facebook Cosa que le jugó En contra Porque al viralizarse Se avergonzó Tanto Que decidió Borrar Su perfil Sabemos Que su apellido Es Lee Comparto Tan poquito Y básico Como eso Por respeto A su privacidad Pasa Que por cuestiones Culturales Ella estuvo Muy Abochornada Es más Ya sería Lo suficientemente Embarazoso Si a alguno De nosotros Nos sucediera Acá En Occidente Encima Ella no sabe Cuántos Bichitos Se tragó Ah la vi O sea Cuántos Gusanitos Como este No mames Que asco Lee Ofreció Varios datos De color En su publicación Original Que no era El único Gusanito Que todo el Sandwich Estaba infestado De larvas Y que al haberse Dado cuenta Más o menos Cuando iba Por la mitad Que rico Proteína Que se llegó A embuchar Unos cuantos De hecho Porque estaban Vivos Fue que ella Supo que algo Andaba mal Mientras Masticaba Sentía que Se le movían Poniéndonos En plan CSI Podemos Intuir Que las Larvas Venían Con el Pan Y que La persona Que preparó El Sandwich Estaba En otro Planeta Mientras Lo hacía Y por eso No se dio Cuenta De que Tenía Compañía Número 3 Número 2 Volvemos A los Estados Unidos Revisó Mis comidas Antes de comerlas Sobre todo Si las compro Fuera Verde Fíjate Que Yo no Yo no tengo Esa Esa costumbre De revisarla Por ejemplo Si me da Una Una hamburguesa Que durante Lo que pido Ah pues Me la chingo Igual Me chingue algo Ahí que Que no debería Ser la hamburguesa Pero ni En cuenta No tengo Esa costumbre Normalmente Cuando le pongo Ketchup O Algún complemento Pues si Pero no es como Para revisarla Simplemente Para echarla Y ya Wey Nada más Para eso Pero no No tengo Esa costumbre Debería hacerlo Matt Jones ¿Cuántos pelos No se ha comido Quien sabe Decidieron ir a Subway Para cenar Después de pagar Al recibir las bandejas Con sus pedidos Envuelto Un dedo Un dedo No No A alguno de ustedes Le ha tocado algo Pero que A ustedes No Pues al primo De un amigo Un dedo En el pozole A la verga A mi no me ha tocado Nada raro Nada que no deba estar El pelo Creo que a todos Nos ha pasado Que el pelo El pelo ahí De la cocinera Al cocinero Lo que sea Ya sea vello Púbico Donde sea Pero Pero es normal Es muy normal El vello El pelo No Una vez cuando era niño Me tocó un pepinillo Bueno pepinillo Pues es normal Lo llevan las hamburguesas La Heimerware Únicamente doña pelos Mosca o cucaracha Un pelo Eso es normal Pelo berijón Ajá Ni una mosca No La típica Mosca en la sopa Creo que no Me comí unos tacos ¿Qué? ¿Unos tacos qué? A ver Pregame Unos tacos Con gusanos A la verga Me di cuenta Cuando llevo la mitad A la verga No mames Hijo de susa Nada más de De imaginármelo Hasta da ñañaras ¿No? Una cucarachita viva Mero ganas de comer Comida china Una uña Y hormigas vivas Ah Hormigas ¿Saben en qué? Es raro Pero cuando se ha morido Ya me acordé Cuando estaba morrito Estamos hablando De hace como unos 20 años Aproximadamente Compré unas donas Y en las donas No sé por qué Pero ya saben Que las donas Obviamente vienen cerradas Estaba llena de hormigas Estaba llena de hormigas Polulaban las hormigas Yo no me di cuenta Porque obviamente confié Estaban cerradas Las pinches Estas Las donas La bolsa Donde vienen las donas Las normales Y cuando me doy cuenta O sea Mordí la mitad De la donas Yo el pinche Mordión que le di Y me di cuenta Que no mames Que sentí Que me se me movía Aquí Eran hormigas Chiquitas Cuando me doy cuenta Dije No mames Que pedo Con esto Estaba morrito Y no tenía la idea De ir a reclamar Oye Que pedo Pues lo dejé ahí Le supo picocitos No 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 Pero si sentía Las hormigas Aquí Era un chingo Tenía un putazo De hormigas Chingo de hormigas Y por dentro La abrí No no Que asco Pero estaba muy morrito En la comida china No limpia los camarones Todos traen Cara Y caca Y sangre Me imagino Una mosca En el pan Bimbo Verde A mi Me tocó Comerme un chocotorro Lleno de moho Le di como Dos mordidas Y sabía de la verga Ya me fijé Y todo el moho Verde De las rojas No eran chiquitas De las Esas que andan En la cocina No son de las Que morden Nada Son de las Esas comunes Se podrían Pero chiquitas No pues En ese momento No tenía barra Pero si sentía Las hormigas Aquí Me limpié Todo Pero pues Proteínas Extra Me acuerdo Del momento Pero pues si Ahí si me dio Como que asco Obviamente Y más que nada Coraje Porque apenas Había mordido Media dona Un coraje Que me dio No mames No las disfruté Que asco De niño Me salió una Cugaracha Unas abritas Adobadas De ahí No mames Ah la virga Papel de baño Es que me estaba Comiendo una ¿Qué? Un Una cuca Hola No Espérate 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 Estamos hablando De comida Que normalmente Te comes Todos los días La manzana Si no tiene Agujeritos Ah Gusanos Gusanos En los mangos En los aguacates Si cierto En los aguacates Y en la manzana En manzana Creo que no Pero en mangos Seguro Y en aguacates Seguro también Guayabas También guayabas Guayabas También Si cierto No pero wey Cuando la ves No mames Que puto Coraje Yo por eso Cuando en un aguacate Veo un punto negro No Ese aguacate No me lo como O le quito Toda la Toda la parte negra Y me desercioro Que no haya Ni un punto negro Porque no Sé que normalmente Ahí hay gusanos Y obviamente No me voy a poner A buscar Pero si tiene gusanos Las guayabas También Cuando estaba Morrito Las guayabas También Los mangos También Tenían gusanos Y ahí lo mordes Y sale el gusano No mames Uy si Tengo un camarada Que mordió una manzana Recién agarramos De un árbol Y pongo que Si La cosa no De su amigo Jay Los nánches Exacto Los nánches También Si es cierto Jay Había pedido El sándwich Italiano El cual viene Bastante Cargadito Pero fue Gracias a la Colita De ese pequeño Mamífero La cual asomaba Entre los ingredientes A un costado Del pan Mamífero Lo que Le alertó Los amigos Descubrieron Un ratón Muerto Lamentablemente Esta es la Única foto Real Del incidente Si hacemos Close up Podemos llegar A distinguir Al ratón Pasa que El gerente Estaba ahí Y fue Lo suficientemente Hábil Llegó A un acuerdo Con los amigos La anécdota Se supo Pero al menos No hay fotos A mayor detalle Para horrorizar Al mundo Le pido Al editor Chris Darker Que edite Algo simple Sobre un sándwich Abierto Para que ustedes Se hagan la idea De resto Desgraciadamente Jay No llegó A probar El sándwich No llegó A arrancarle La cabeza La mitad Del cuerpo O al menos Una patita Al ratón Muerto De haber sucedido Así El caso Hubiera sido Mucho mejor Número 2 Es el 2 Tal vez falta Algo del vídeo Número 1 El chefito Finalmente Hemos llegado Al primer lugar Acá puse Algo muy especial Si tú Eres audiencia De huesos negros Y ya has visto Varios vídeos De esta saga De cosas Abominables Encontradas En cadenas De comida Acá se le dice De huesos colorados Aún no sé Cómo no han contratado A alguien Para que De una disparada Sabrás Que es tradicional Que En el primer lugar Haya por lo general Un consejero A la vez Pero así como Kano No es el jefe Final En todos los juegos De celda Muchas gracias 4P Este top 7 Es distinto Mucho éxito Y ya no Ojalá que sí Que pronto De hecho Gracias por el apoyo Bienvenida Ya dos años por acá Muchas gracias Lo que se halla Acá arriba Es peor Que un condón Y hasta Incluso Un condón Usado Ese puede ser El debate Esta noche En la caja De comentarios Le ocurrió Le ocurrió A la doncella Que estás viendo En pantalla Ella decidió Borrar su video De TikTok En el cual Explicó Lo ocurrido Su nombre De usuario Es Kelskoin Y Naturalmente Yo respetaría Eso Pero pasa Que ella No lo borró Por vergüenza Sino porque Llegó a un arreglo Con la cadena Eso sin embargo No impide Que otros usuarios Hayan decidido Bajarse su video A tiempo Y resumirlo Por eso A la par De ella Ves a una chica De anteojos Indignada Y asqueada Que De manera Sorora Por medio De un texto Le aconsejaba En su día A aquel Que tome La opción Nuclear Y vaya Con abogados Honestamente No es mala leche Es que No es Para menos Quien mejor Que la propia Protagonista Del puesto Número uno Para contar Lo que pasó A ver Ok So I'm actually Embarrassed By this whole Situation And I'm even More embarrassed That I'm using TikTok To try to fix it But I find That it's The best Way For companies To like Actually Like Fix A problem When it's On social Media And a bunch Of people Are seeing It So Two nights Ago I went To subway I ordered A sub Kind of Weird Interaction Go into The parking Lot To eat It And I Noticed That the I'm like Oh the parking Lot just smells Like sewage I'm like Okay so I had a bite And I took It home To eat It There I go And take A bite And I smell The exact Same shit Look in the Papers In between The two Wrappers On the Sandwich Is literal Shit There's feces We're not sure If it's dog Or if it's human Um Right now It's like The police Like took a Swab of it And what not And public Health is working On it And trying to Figure it out I messaged Subway The night It happened Put like An online Complaint In About there Being literal Shit On my Food Um And they Haven't Responded Yet I Have no Idea what To do I have An appointment Monday To try to Find like A lawyer Or someone To talk to Because I I ate it I ate A bite Of it Um The second Bite I spit That one Out But I don't Know what To do I I haven't Been able To eat Really Since then I've been So incredibly Nauseous Just from The thought Of food Envio Un agradecimiento Inmenso A todas Las personas Que sugirieron Subway Para el revival De esta saga De tops También envio Un agradecimiento Enorme A esta chica Quien pasó Por esta situación Para que este Top 7 Pudiera existir Damas y caballeros En el primer lugar Está la chica Que se tocó Con mierda Dentro de sus Sandwich Bueno A partir de ahora Mierda Pura Si no Si esta cabrón Yo creo que si le era una buena Mierda Que tuvo que ser sacada A punta de escupitajos Mierda Que tuvo que ser Removida De entre sus muelas Y encías A dedo Y uña Mierda Que tuvo que ser Removida Con la lengua Mierda Que se sentía Entre los recovecos Del cachete Entre los dientes Mierda Que tuvo que salir A fuerza De buches De agua Buches De enjuague Bucal Cepillo Y mucha 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 Pasta Con sabor A menta Esperemos Que la hayan Recompensado Bien Por sus Molestias Número Bueno A partir de ahora Van a Créanme que voy a revisar Todas las comidas Que Que pida afuera Está cabrón Nunca sabes Lo malo es que Que estamos en México Pues te doy otro Ya Ya no la hagas Acá no aplica No aplica tanto Como en Estados Unidos Igual y si Pero Está cabrón Aguánteme No tardes Aguánteme 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 Ay No me quejo Hecho el beso negro Pero bueno Es diferente wey No es como que O sea no nada que ver O sea estás normalmente O piensas que estás comiendo Algo rico wey Y de repente Agarras Y ves mierda En tu comida wey Está cabrón Ya cuando haces el beso negro Ya sabes que vas Que probablemente Puede pasar eso Pero cuando no Estás disfrutando Quieres disfrutar de comida Y encuentras un pedazo De mierda ahí wey Está cabrón Está cabrón wey Mierdolet Ay diosito Un pedito se le escapa nomás No Ok aguanta me van a Aguanta un segundito Aguanta un segundito Uy 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 A ver que tal Que tal está Ojalá que no haya re chicken Que no haya repollo Ha visto los videos de Dross Cuenta tres historias de terror Ah Ha visto los videos de Dross Si Pues de hecho estuvimos viendo Videos de Dross Traga la abuela al vino profe No 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 Así está bien Así está bien Está descansando Está durmiendo el wey Ricky Rico No A Ricky Velasquez Lo vamos a ver después Va Vemos este A mundo desconocido Ah chido nunca he visto ese Está bueno ¿Qué harías si durante una noche Al llegar a casa Te encuentras con un fallo eléctrico Ah ya Dross Ah ya ese es el título Creo que si Igual ya lo vi Lo que te impide encender las luces Y únicamente tienes a tu disposición Una linterna o el flash de tu celular en mano No papito Yo tengo varias linternas ¿Eh? Debería ser Pero tengo Tengo dos linternas Una Que es Por si se acaba la batería Si sale algún fantasma Algún fantasma Y me ataca Y consume toda la energía De todas las cosas Bueno Tengo una linterna De manivela ¿Eh? Ahí está Le damos energía Le damos energía cinética Se llama la energía Por si no lo sabían chavales Así 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 Y La prendemos Anda eh Obviamente mientras más le demos Más va a durar La 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 pila interna Del Ay no Que verde Sorry Vanda Sorry a toda la peñita De Ciudad de México No es Es mi alerta No se No se preocupen No se preocupen De verdad No no chaval Que inconsciente soy Este Es Tiene radio también Tiene radio y todo el pedo Esta está padre Me saca Y también tiene para cargar La batería de un celular No se cuanto jale Pero Tiene aquí un output Un USB output Y bueno Es esta Y esta es la mamalona Esa es la mamalona Mira nada más Alumbra como si fuera de día Tiene aquí como que potencia Como para centrarla Vean eso Hasta me deja No lo estoy viendo directamente Y me esta dejando Me esta dejando Ahí medio Bueno Así esta mejor Alumbra bien cabrón Tiene screen box En el celular Y bueno Sala de celular Obviamente Entonces Por eso no hay problema Mundo y cabeza Tenemos Internas Te adentras en medio De la oscuridad De tu sala Y te encuentras Con esto Ay no mames A ver Ahí se ve super fake Se ve Refecto Lo que estas por ver Se trata de la grabación De una cámara de vigilancia Instalada en medio De un acceso a una granja Mi suegra Lo escalofriante aquí Es que el dueño del terreno Al intentar entrar Observa desde su camioneta A extraños dentro de su propiedad De hecho En un par de ocasiones Enciende la luz alta De sus faros En un intento de asustarlos Pasó el día de ayer En la noche Se fue la luz Y yo estaba solo De momento Afuera En el patio de mi casa Empecé a escuchar cosas Ruidos Me puse a grabar Por si llegase a pasar algo De ahí decidí acercarme Y me encuentro Con unos extraños ojos Posdata Tengo tres perros Y no era ni uno de ellos Ellos estaban durmiendo En otro lugar Quiero que por favor A partir de este momento Imaginen que están En los zapatos De este joven Observen atentamente Sobre todo Justo hacia el final De la grabación Muy atentos ¿Ese también? ¿Ese también? A ver Paragmentos de la noche ¿Pero esos qué son? ¿Son relatos? ¿O son? Si son videos de terror Acá ¿Qué pasa? Es el chupacabras ¿Qué demonios crees Que sea aquello? Obsérvalo atentamente Ah, relato Ya, ya Nuquetops ya no lo veo Nuquetops es puro repollo Digo, aquí también hay Pero nuquetops sí se pasa Nuquetops está a otro nivel De la cantidad de repollo Que pone No pareciera tratarse De algún animal Aquello posee Características físicas De una extraña criatura O ser de origen desconocido ¿No lo crees? ¿Es el chupapijas? Comenta ¿Qué crees que sea esto? ¿Y qué haría Si estuvieras en sus zapatos? Ah, ya Agarón La siguiente grabación Corre a cargo De un vigilante nocturno De un hotel En los Estados Unidos Durante sus rondines Se argumenta Que es bastante frecuente El escuchar extraños ruidos O golpeteos En las paredes Que parecen provenir De las habitaciones Cuando se sabe Que no hay huéspedes Al interior El chupanalgas El chupanalgas Prueba de esto Ha compartido Algunas inquietantes grabaciones No, no, no O sea, nosotros Aquí todos los viernes Vemos videos Y muchas veces Muchas veces Eh Nuke Top Saca videos ya después Un par de semanas después Y todo el video Es repollo Una vez fue repollo De un canal De Estados Unidos Pero todo Todo, 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 todo O sea Me ha tocado Me ha tocado Todas acabaron Entonces Ya lo saqué De la lista Si yo puedo escucharlo No, no, no No he oído nada Aún No he oído nada 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 De este cuarto Ah No, no Hablamos de Doctops Dije Doctops O dijo Doctops Él o qué Yo hablo de Doctops Ah, no Ya, perdón Me equivoqué Tú dijiste Nuke Tops Sí, Nuke Tops Primero Primero sale Nuke Tops Pero no Es que También, eh De repente Tiene por ahí Un Un video de un repollazo no siempre los que también de repente oa veces pero que siempre sacan son de los primeros a sacar los vídeos bizarro y no que top pero esto no quedaba solo pero también además personal de limpieza refieren sentir una extraña presencia mientras recorren los pasillos para una ocasión la cámara de vigilancia instalada en el elevador registraría algo escalofriante justo cuando dos encargadas de limpieza intentaban ir al siguiente piso primero ocurre algo extraño y es que al presionar el botón y cerrarse la puerta ésta se abre nuevamente en el mismo piso y algo algo llega a verse en cámara después sucede un extraño evento que enseguida te explicaré qué fue lo que realmente sucedió muy atentos a ver ya me domé yo eh ya son las 2 14 chavales no 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 que fue Yoron, muchas gracias Muchas gracias por los 10 meses de emisión Yoron, 03 Gracias por el apoyo caralito Bienvenido, besito para ti En el chimuelo Verde ¡Ay cabrón! ¡No mames! Justo cuando aquella puerta se abre en el mismo piso No alcanza a verse por el filo del muro Lo vio la chava Justo cuando las vemos alteradas Aquellas mujeres argumentaron Que vieron lo que pareciera una sombra De una persona de estatura alta Que aparecía en la esquina del elevador Para luego desvanecerse en segundo Ya ve, mana Y eso me pasó hace ratito Yo vi a alguien parado aquí Por eso me sacó un pedo Entonces... ¡Ah, la mierda, güey! No, 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 no Me sacó un pedo porque vi a alguien aquí Imagino el mejor de haber presenciado esto en vivo Se los juro, güey, se los juro Pero no sé, yo creo que igual fue Con todos estos eventos de extraños sonidos Apariciones de siluetas No cabe la menor duda de que en este hotel Se resguarda una energía desconocida El siguiente caso Corre a cargo de un par de amigas Que se encontraban justo en el ensayo De un recital de baile Casi antes de ir a dormir Decidieron llevar a cabo un juego en la habitación Justo aquí sucedería algo bastante espeluznante Repollo, repollo No temas Repito No temas Con una bicicleta que se encontraba a metros de ella Justo cuando se encontraba trabajando en su computadora Muy atentos ¿Cordura baja? Probablemente sí Vamos a ver Es el complejo Se quedó la bicicleta Se ha de terror lo que se ha pasado en Israel Y Gaza No he entrado a ver Pero pues Cualquier guerra está cabrón Todas las guerras están culeras No se puede No se puede No se puede Pero mira A veces Está girando la rueda No quiero estar cerca Es un fantasma desmadroso No No Hemos hecho una gran bomba esta vez Tengo la puerta abierta Tengo la puerta abierta ¡F***! ¡Shh! 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 No hay nada más Esa ¡S Nos vemos bien! ¡S ¡Gracias! ¡Sus! ¡Sus! No hay nada más 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 Nuevamente, aquella bicicleta caía de la nada al suelo Aquella mujer completamente aterrorizada Decidió de una vez por todas guardar la bicicleta en la habitación contigua Esta vez asegurando por completo la estabilidad de la misma Sin embargo, algo más aterrador estaba a punto de suceder No temas, repito No temas Culero, eh Ahora si no me espanto, el soplapollas este No mames Lo que estamos viendo es la mesa, el buro es el mueble, ¿no? Si Alroel del fin del mundo se encuentra normalmente a segundos de la medianoche No mames Pero esto no terminaba aquí Justo horas después Cuando aquella mujer decidió volver a casa en compañía de un familiar Se encuentran con una aterradora escena Justo en la habitación donde había quedado la bicicleta A ver grabale, grabale ¿Qué está pasando? A ver A ver A ver, no es madre tangana Oh no Oh si Pero aún quedaba algo por mencionar Y es que justo la bicicleta en pantalla Había sido adquirida en una tienda de antigüedades Llevaba un fantasma la bicicleta No me la creo Y es que mucho se dice que este Este es uno de los riesgos del que debes tomar en cuenta Al momento de adquirir objetos antiguos Ya que en muchas de las ocasiones Extrañas y oscuras energías Pudieran estar ligados a estos No lo sabemos Pero quizá Y una extraña entidad Pueda estar ligada a esta bicicleta El fantasma de Tony Hawk El siguiente video A pesar de ser un tanto breve No deja de ser escalofriante Lo que estás por ver Fue grabado en las afueras de Michigan Muy cerca de una zona boscosa Oigan ahorita Ahorita les voy Bueno es que Ya ven que tengo al Chucky Pero saben que me gustaría tener Otra Una muñeca No inflable Sopla pollas Pero me gustaría tener una muñeca La muñeca de Ah La muñeca de los Warren La Anabel Pero la original No la otra No la de la película Sino la original De silicón No No Historias dictan que En estas misteriosas zonas Suelen habitar criaturas O seres desconocidos Que pueden llegar a resultar Ser hostiles Prueba de esto Fue una grabación Esa no la vendían Ahí donde le fui a comprar el Chucky No estaba Bueno estaba la de la película Pero la 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 original No estaba Joven en quien Mientras exploraba el área Logro registrar la escalofriante escena Que estas a punto de ver No temas Repito No temas La Anabel para adultos No La muñeca La muñeca de Anabel Sopla pollas Yo para que la quiero wey Salía perro tener a Chucky Y a Anabel ahí juntos No Salía perro Una vez la vi en un evento Acá en 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 Cintermex Querían Dos mil quinientos Pero lo mismo Dije que hace Cuantos demonios trae O que Por que tan cara No pues es el precio Ah bueno Digo bye Nada más andaba preguntando Ahí luego Ahí luego vengo La no de Chucky para Nah 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 Mejor la Anabel wey Era la original Ahora Una extraña criatura pálida Se movía en frente de él Como si intentara frenarle En su camino Metió bien pedo Algunos aseguran Que lo que estuvo A tan solo metros De este joven Podría tratarse De un skinwalker Criaturas del bosque Que suele decirse Puedes llegar A convertirte En su presa Si estás Demasiado cerca De ellos ¿Eso qué wey? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Es un tejuino Chavales Ya No hay más A ver Espéreme Déjeme Déjeme Checar Mercado Libre Así De rápido Para ver Según yo No A ver Mercado Libre Mercado Libre México Ah Muñeca Ah chingado Mercado Libre Y abrió Amazon Ah chingado Puse Mercado Libre Y lo primero que se abre Es Amazon Verde wey Vean esto No es mamada Pero vean esto Mercado Libre México Y lo primero Con lo que han de Estar pagando Los de Amazon Para salir arriba De Mercado Libre A la virgen Eh A ver Muñeca Anabel Muñeca inflable ¿Por qué me sale Muñeca inflable? No No hay Muñeca Anabel Wey Digo Está Ah Ah ¿Ves? Están estas Están muy ojetes La peluca El disfraz Eso no sé que sea Máscara Máscara de látex Pero na No hay Wey Contrate Meily Plus A mi si me salió El Mercado Libre De primera Debe ser por sonado Eso profe Ah ya Igual Igual A ver Muñequitas En blog Ah Muñeca Sexual What? Muñeca Muñeca sexual Es para hombre Verde No todos buscamos Eso Eh Anabel What? No todos Somos igual Híjole De plano Mira Está Está A ver Pero será 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 A ver Aguanteme En Amazon Está Es esta Si es esta No 30 centímetros Está súper bien Wey Y cuánto cuesta 3.69 Mira Ahí está 3.69 Ay no Pero no está disponible Wey No 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 está disponible No la había visto Que no está disponible No No es esta Esta no es Es esta Aurora World Ah pero se parece un buen No 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 hay Wey No Cómo no Si es esta No Creepy Anabel Dole No es Ah bueno Ahí voy a buscar Igual checo Checo en En donde compré El Chucky Para ver si de pura casualidad Lo venden La original Si la original La original No quiero la de la película No quiero la de la película La de la película Ya sé cual es Si es la original No Según yo si Wey No yo no quiero la de la película Van a La original es así La que tienen ahí en el Museo de los Warren Y todo el pedo Según La original la tiene Bueno La réplica pues De la original Ah A ver Que pedo Robese la muñeca original Ah si esta bien Ahí la dejo No me urge tanto La DVD Bueno Chavalones Hasta aquí Le voy a dejar Hasta aquí Llegamos con el video El El stream De terror Hoy viernes Terror La verdad Estuvo muy bueno Estuvo muy interesante Hubo casos muy perturbadores Muy fuertes Como los de Las posesiones Demoníacas De Que vimos La de la chava Que estaba hablando Y se le cerró la puerta La del otro men La del que lamentablemente Pues falleció No sé el por qué falleció Según se dice Que fue por Que fue por el pacto Que hizo Con Con algún demonio Que fue lo que se comenta Pero realmente no lo sé Voy a checar Voy a investigar Que onda con eso Que fue lo que le pasó Al Al chavalón Y pues ahí les comento Si hay algún otro video Que salga interesante Bueno ya se los mostraría Para la próxima Para la próxima semana Hasta las 3 No 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 Siempre tenemos por ahí De las 2 y media Son 2 y media Ahorita papito Otro de Dross Ya no hay Ya no hay Dross Saludos profe Besos en las 6 Muchas gracias Alan Igualmente Para Muchísimas gracias a todos Espero se le hayan pasado muy bien Recuerden que Ustedes tienen la última palabra Ustedes deciden Si es verdad Ustedes deciden Si es real O no Los videos que les muestro Son solamente Para entretenimiento Y a ustedes deciden Que pedito Muchísimas gracias a todos A todos los que apoyaron Directamente el stream Van a el canal Muchas gracias Alan Gracias Muchas gracias Muchas gracias carnal Igualmente Descansa Le pasa que excelente madrugada Igual a todos Van a excelente madrugada Gracias Besito para ti Gracias por esa resub Ya de 23 meses Póntela en el En la máquina Que tira aceite En el anasacio En el chimuelo En el tobogán En el nutella Muchísimas gracias Y nos vemos Stinky Muchas gracias Por los mil vistazos Agradece Adiós profe Adiós Nos vemos mañana Mañana nos vemos Prendemos por ahí De las 6 de la tarde A 7 aproximadamente Muchas gracias Mis hijos Stinky Mañana por acá Nos vemos Gracias por los mil vistazos Agradece muchísimo Gracias por el apoyo Besito Hay tarea Hay doble tarea Hay doble tarea O sea A ver No se acuerdan Que tarea les dejé Primero que nada Ni yo me acuerdo Ni yo me acuerdo Ahí mañana me recuerdan Alguien que se haya puesto atención Es que me clavé mucho En la clase Y no me acuerdo Que tarea les dejé Hay doble Les dejé doble tarea Una ¿De qué fue? Fue al inicio La maqueta de Ah Los de CETES Los de CETES Las inversiones Fue clase de Inversiones Y de Economía Esa es la primera Y la segunda ¿Cuál fue? Dijo que no Claro que sí Claro que hay Hacer el ritual Ah Hacer el ritual Hacer el ritual Del que Dicen Por el cual Lamentablemente Murió el chaval ¿No? La tarea La tarea Esa ya fue Esa ya fue La muñeca de implar Pero mañana se las califico Tempranito Bueno nada Descánsele Nos vemos mañana Gracias a todos Excelente madrugada Excelente fin de semana También Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!